SLAM DUNK EL GENIO ANAMICHI CAPÍTULO 261 La persistencia de Geonguban Después de este gol, la brecha entre Masaoki y Makoto se hizo amplia y Sakuragi interrumpió su ritmo. Después de que Sakuragi anotó, miró a la otra parte ligeramente, se giró y se fue, dejando a Tsukawa con el rostro deprimido. Después de que Sakuragi anotó, Masaoki y sus jugadores se concentraron en Sakuragi y todos tácitamente aumentaron su defensa. Sin embargo, por Sakuragi, ¿tendría miedo? En ese momento sonó el silbato del tercer cuarto del partido y finalizó el tercer cuarto del partido. Makoto ya está catorce por delante de ellos. Todos los jugadores de ambos bandos regresaron al campo. Vulcano, ¿lo viste hace un momento? ¿Tuviste un poco de iluminación? Sakuragi le dijo al dios del fuego. Bueno, por supuesto. Vulcano asintió. Estaba sorprendido por las habilidades de Sakuragi, Sakuragi es tan poderoso que no importa cuán fuerte sea la defensa del oponente, todavía tiene una manera de anotar. Luego, a continuación, espero que progreses. Después de eso, Sakuragi se sentó. Reiko Aida rápidamente le entregó toallas y agua, lo que puso a Enata por un lado constantemente celoso, pero no había nada que pudiera hacer y su desempeño no fue muy bueno. Todos hicieron un buen trabajo hace un momento, primero tómate un descanso. Dijo Reiko Aida con una sonrisa. Está muy satisfecha con el desempeño de los jugadores en este momento, todavía están a muchos puntos por delante de Geonic Bang y hay muchas esperanzas de ganar. Del otro lado, está el sustituto de Geong Bang. Todos sus jugadores ya no son tan arrogantes como al principio, ahora se enfrentan a la sinceridad, son realmente fuertes. Aunque son conocidos como los Reyes del Norte, todos están muy orgullosos, pero una vez que chocan contra un muro, son un poco inaceptables. Sin embargo, rápidamente calmaron sus mentes. En este momento, ya consideran a Makoto como su oponente. Está bien, muchachos, no tenemos tiempo que perder, ya es el último cuarto, así que vamos a contraatacar. Anímenme, no lo olviden, somos los Reyes del Norte, ¿cómo pudimos admitir la derrota tan rápido? Todos, vamos. Su capitán inmediatamente lo animó. Sí, capitán. Después de escuchar las palabras de su capitán, inmediatamente gritaron al unísono. Sonar. Comenzó el último cuarto y ambos equipos regresaron al juego, ambos alineando a los cinco iniciales. El balón está en manos de Geong Bang. Tsutomunagawa rápidamente llevó el balón al frente, echó un vistazo e inmediatamente atacó, y al amparo de sus compañeros, anotó por dentro. Después de eso, lanzó uno. Marcó al inicio del último cuarto, elevando la moral de sus jugadores. Defender. Sakuragi miró su atmósfera y de repente entrecerró los ojos ligeramente, este grupo de chicos es realmente tenaz, digno del equipo del Rey del Norte. Sin embargo, se toparon con nosotros. Pronto, fue el turno de Chenjin de atacar. Sakuragi llegó a la cancha delantera sin prisa y todos estaban en su lugar. En ese momento, Yoshi y Chiyomuro pronto llegó al lado de Sakuragi. Vaya, la próxima es la batalla decisiva, no nos rendiremos. Dijo fríamente. Oh. Está bien, entonces comenzaré contigo y los derrotaré uno por uno. Después de que Sakuragi terminó de hablar, inmediatamente hizo una seña e Izuki Junio rápidamente le pasó el balón a la mano. Mirar. Dijo Sakuragi a la ligera. Inmediatamente se abrió paso con el balón, su velocidad fue muy rápida, y en un instante rompió su defensa y corrió hacia el interior. ¿Qué? ¿Cómo es tan rápido? Yoshi y Chiyomuro se sorprendió. Su velocidad parece ser más rápida que antes, después de jugar tanto tiempo, ¿no está cansado? Al principio se sentía un poco cansado. Sin embargo, con una fuerza aguda, pudo sostenerlo. Este tipo es realmente un monstruo. En ese momento, Sakuragi había atravesado sus defensas y corrió hacia adentro, y cuando estuvieron listos para envolver a Sakuragi, inmediatamente lanzó la pelota alto. Vulcano. No está bien, volvamos a la defensa. Sin embargo, ya era de noche, y después de que Sakuragi lanzó la pelota, Vulcan inmediatamente saltó e hizo un violento apretón con una mano. Auge. Vulcano volvió a marcar uno, animándolo. Sakuragi, lo pasas muy bien, este balón es muy cómodo. Después de eso, chocó los cinco con Sakuragi. Vulcano, tú también estás haciendo un buen trabajo, jeje. Trotaron juntos de regreso a su zona de defensa, listos para defender su siguiente ronda de ataque. Sakuragi sabía que los jugadores de Masabo deberían estar un poco ansiosos en este momento. Pero si quieren marcar, es muy difícil. Debido a que él y Vulcan están protegiendo la línea interior, les resultará difícil marcar goles y deben ser el doble de fuertes que antes. Y Sakuragi gradualmente se puso serio. Era el último cuarto del juego, así que no podía ser demasiado descuidado o el barco volcaría en la cuneta, algo que no quería ver. Capítulo 262 Katsuzengu Van El juego continuó y los jugadores de Geonic Bang estaban un poco ansiosos en ese momento, sus ojos parecían flotar e incluso un poco confundidos. Sin embargo, los ojos de Yoshi y Chiyomuro todavía estaban muy firmes. No estaba muy dispuesto en ese momento y no quería admitir la derrota así como así. Sakuragi, ¿ejerciste tu verdadera fuerza? ¿No has ejercido toda tu fuerza antes? ¿Puede ser más rápido? Yoshi y Chiyomuro murmuró en su corazón. Está bien, sigamos. Dijo Nagawa Murnu con frialdad. Mira tu pequeña apariencia, es solo un gol marcado por la otra parte, ¿cuál es el problema? Definitivamente volveremos esta vez, ya sabes. Y la gente de Geonic Bang miró a su capitán. Todos asintieron a la vez. Entonces, fue su turno de atacar. Cada uno de sus jugadores está concentrado y listo para hacer lo que mejor sabe hacer, con ganas de enseñarle a Makoto una lección inolvidable. Nagawa Murnu rápidamente llevó el balón a la cancha delantera y, cuando llegó a la cancha delantera, dijo en voz alta. Todos, maximicen sus fortalezas. Mejora tus últimas habilidades y gana este juego. Vamos. De hecho, si su capitán no lo dice, cooperarán activamente. Y los jugadores sinceros también los observan de cerca, dispuestos a defender. Sakuragi siempre está listo, listo para bloquear o robar, y sabe que esta pelota es muy crucial. De hecho, está calificado para decir esto. Entonces, activó su velocidad, pero Yoshichi Omuro pronto apareció frente a él, mirándolo fríamente. El ritmo ofensivo de Geonic Bang en este momento es rápido, pero es fácil captar el ritmo. ¿Eh? ¿Reducieron la velocidad? ¿Quieren drenar nuestra fuerza física? Sakuragi murmuró en su corazón. Sin embargo, no importa cuánto consuman, su fuerza física puede jugar en todo el campo, y todos los que son sinceros también han descansado, ¿cómo pueden tenerles miedo? Pronto, su capitán atacó, pero Izuki Junio bloqueó con éxito su ataque con su ojo de águila. Su pase agudo llegó a las manos de Yoshichi Omuro, y Sakuragi subió a defenderlo. Se dio la vuelta y trató de abrirse paso desde un lado, pero la asfixiante defensa de Sakuragi le hizo incapaz de abrirse paso en absoluto y se recuperó de nuevo. La defensa de este tipo sigue siendo muy fuerte, pensó Yoshichi Omuro para sí mismo. Sin embargo, todavía se niega a darse por vencido, quiere abrirse paso a la fuerza, debe anotar uno para que este tipo lo vea, no es fácil meterse conmigo. Estallido. Pero tan pronto como se abrió paso, escuchó un golpe y su bola desapareció. ¿Qué? Omuro Yoshichi quedó desconcertado, como sus movimientos volvían a ser rápidos, esto no tiene nada de lógica. Sin embargo, rápidamente lo persiguió. Y la velocidad de Sakuragi era demasiado rápida, tratando de alcanzar su velocidad, no era fácil hablar de ello, y pronto Sakuragi corrió a su pista delantera. Queda un jugador interior frente a ellos. Sakuragi no se detuvo en absoluto, se apresuró a entrar, saltó alto y voló hacia la canasta. ¡Wii! Sakamoto saltó inmediatamente. Sin embargo, Sakuragi saltó demasiado alto esta vez, como un águila extendiendo sus alas, sosteniendo la pelota en una mano y golpeándola contra la canasta. Estallido. Dos voces sonaron seguidas, lo que sorprendió a la audiencia en la escena. ¿Qué? ¿Ebilla dividida? ¿Este, sigue siendo un estudiante de secundaria? En realidad es tan fuerte. Fue en ese momento cuando el árbitro pitó falta. Sonar. Bloquea la falta, el gol es efectivo, se suma el penalti. Buena pelota. Sakuragi, es realmente asombroso. En ese momento, en el banco de Makoto, todos estaban emocionados y aplaudidos, y Sakuragi jugó demasiado duro con esta pelota. Y algunos de los jugadores de Zenkbang están muy indefensos. Es demasiado incómodo que tu propia fuerza no sea tan buena como la de los demás, pero incluso si tienes demasiada desgana, es inútil. En ese momento, Yoshi Ichiomuro permaneció en su lugar y nos movió. Suspiró profundamente y lentamente llegó a su backfield. Tiros libres. Sakuragi caminó lentamente hasta la línea de tiros libres e inmediatamente golpeó una pelota. ¡Puaj! Golpear. En el último cuarto comenzaron desfavorablemente y fueron tomados por sorpresa por el equipo de Makoto. Pero el juego todavía tiene que continuar. Aunque estén muy por detrás, seguirán jugando duro. En el tiempo siguiente, intensificaron su ataque y, con su cooperación, marcaron muchos goles. Sin embargo, Sakuragi no les permite levantarse. Siguió arrasando su interior, haciendo que el público vitoreara hasta el último minuto del partido. Por el momento, el marcador entre los dos equipos es 85-70 y Makoto lidera por 15 puntos. Mirando esto, la esperanza de ganar es muy grande, la diferencia es de 15 puntos, todavía queda 1 minuto, no hay ninguna razón especial, este juego debe ganarse. A continuación, Tsutomunagawa Mura, con la ayuda de la cobertura de sus compañeros, llegó a la línea de 3 puntos, e inmediatamente disparó un triple y peleó contra 1. Estallido. Desafortunadamente, la pelota no golpeó, lo que inmediatamente puso fin al juego antes de tiempo. Al final, Seonkyun ganó 85-70 contra la escuela secundaria Geonguban. Capítulo 263 Después después del juego, cuando se recordó el pitido del partido, hubo una explosión de víctores desde el banquillo del equipo de Makoto y todos estaban llenos de sonrisas. Puedes imaginar lo emocionados que están. En este momento, finalmente han completado su venganza. Al contrario, del lado de Geonguban. Sus rostros estaban muy avergonzados, tan silenciosos que nadie hablaba y lloraban constantemente. Pero no hay manera, el juego es el juego, siempre habrá ganadores y perdedores. Sin embargo, los jugadores de Geonguban al menos lo han intentado, por lo que no hay muchos arrepentimientos. Después de eso, los dos lados regresaron a la cancha, se pararon en fila, se dieron la mano y pronto abandonaron el estadio. Y la gente de Aichanis y Udeo en la audiencia también se fueron. El juego ha terminado y no tiene sentido quedarse aquí. Todavía era temprano en este momento y todavía faltaba algo de tiempo antes de la tarde, por lo que todos tuvieron tiempo para descansar y pudieron recuperar completamente sus fuerzas durante unas horas. Después del juego, Sakuragi invitó generosamente a todos a cenar. Ya era casi mediodía y todos tenían hambre. Después de todo, el juego era demasiado exigente físicamente. Pronto llegaron a un bonito restaurante y se lo comieron. Sakuragi, voy a romper tu dinero otra vez. Dijo Riko Aida con una sonrisa. Está bien, todos están felices. Sakuragi sonrió levemente. Ahora no es una persona que le falte dinero, no puede gastar mucho dinero en golosinas y su propio dinero le basta para desperdiciarlo durante varios años. Y Riko Aida se sentó al lado de Sakuragi, riéndose constantemente con él. Oye, Riko, todavía estamos aquí. Dijo el jugador sincero. Jinata por su parte estaba muy insatisfecho, y se lo comió con fiereza, como si estos platos fueran sus enemigos, lo que sorprendió a todos los que lo conocían bien. Les tomó más de una hora llenarse. Luego de pagar el pago, Sakuragi se fue, quería volver a descansar, pero fue detenido por Riko Aida. Sakuragi, no vuelvas, el juego de la tarde ha comenzado hace mucho tiempo, busquemos un lugar para descansar. Dijo Riko Aida. Sin embargo, al momento siguiente se volvió y parecía que acababa de decir algo equivocado. Lo miró y descubrió que mucha gente la estaba mirando y lo que acababa de decir era demasiado estimulante. Oye, ¿qué estás pensando? Estoy hablando de que estemos todos juntos, busquemos un lugar para descansar, va a ser un partido por la tarde. Riko Aida tuvo que dar explicaciones. Sin embargo, todos la miraron con una sonrisa. H.M.P.H. Riko Aida de repente se puso furiosa. Mira de nuevo, regresa y practica tres veces más la próxima vez, o no podrás salir del departamento de baloncesto de la escuela. Sí. Mucha gente reaccionó a esto, Riko Aida es una persona muy difícil de tratar, justo ahora se atrevieron a bromear sobre ella, simplemente no saben si están vivos o muertos. De repente, todos caminaron hacia adelante. Las horas pasaron rápidamente. Un grupo de personas del equipo de Chengin pronto llegó a la final, todos sosteniendo una pelota y calentando constantemente en la cancha. El equipo de Chengin ocupa la mitad de la cancha y, en el otro lado, está la persona del rey Jude. Y de momento queda media hora de partido. Muchos espectadores acudieron al estadio para buscar un lugar adecuado y pronto se llenó. Y cada uno de ellos parecía particularmente emocionado. El equipo de Chengin es un nuevo caballo oscuro, y después de derrotar a Geongi Ban, mucha gente lo esperaba y todos pensaron que era un partido entre Geongi Ban y Iretoku. No esperaba que el equipo de Chengin matara a Chengi Ban, lo cual es realmente inesperado. Sin embargo, todos esperan con ansias el partido entre el equipo de Chengin y Wan Shiude, no sé quién ganará entre sus dos equipos. Y mucha gente piensa que Shiude tiene más posibilidades de ganar. Porque su equipo tiene un jugador de la era de los milagros, Shintaro Midorima, que es un jugador poderoso. Justo cuando estaban hablando, los jugadores de Geongi Ban también se acercaron a la audiencia, aunque perdieron ante Chengin, no estaban muy dispuestos, pero no se arrepintieron demasiado. Después de todo, ya han hecho lo mejor que pudieron. Y la fuerza de Makoto es más fuerte que la de ellos, así que no hay nada si pierden. En ese momento llegaron temprano a sus lugares, se sentaron y esperaron el inicio del juego. Y algunos de ellos piensan que sería bueno si Shiude perdiera ante Chengite, después de todo, no pueden pasar el nivel de Shiude, y sería maravilloso si pudieran perder a Chengite y derrotar a Shiude. Quizás este sea el consuelo del corazón. Además de ellos, también vino la gente de Aichan, y también encontraron una posición para hacerlo bien, estaban muy interesados y no sabían cuál de los dos equipos era más poderoso. Sakuragi y Midorima, no sé cuál de ustedes dos es más poderoso. En este momento, una leve sonrisa apareció de repente en el rostro de Wang Se, y su rostro también estaba lleno de expectativa. Ha pasado media hora. Cuando el partido estaba por comenzar, los jugadores de ambos bandos llegaron al medio campo a la señal del árbitro, quien sostenía una pelota de baloncesto en la mano y se disponía a lanzar el balón. En la audiencia, todos estaban particularmente emocionados y este juego realmente llamó mucho la atención y los llenó de expectativas. 264 contra el rey Hidetoku. No sé si este caballo oscuro es poderoso o si el rey Shiude es más poderoso. De momento, la lista de apariciones de ambos equipos es. Equipo Makoto. Izuki Toshi, Kurokoteksuya, Bull Kandaigo, Sakuragi Anamiji, Mitobe Rinosuke. Equipo Hidetoku. Kazunari Takao, Kiyoshi Miyagi, Shintaro Midorima, Shinsuke Kimura, Taizuke Oei. Mientras saltaba la pelota, Hidetoku le pidió a Daipei Taizuke que subiera, después de todo, él era el Idedri más alto, así que lo dejó subir. Y Makoto entró con Sakuragi. Esto sorprendió a mucha gente, y el equipo de Makoto era diferente al anterior y, de hecho, dejó que Sakuragi saltara el balón. Esto sorprendió a cualquiera que estuviera familiarizado con la sinceridad. Sonar. En ese momento, el árbitro hizo sonar el silbato del partido e inmediatamente lanzó el balón alto. Sakuragi y Taizuke Oteji inmediatamente saltaron alto. Esta pelota es mía. Otei miró la flor de cerezo del lado opuesto y sentía que era 10 centímetros más alto que él. El salto entre dos debió haber sido ganado por él. Quebrar. Ocurrió el accidente, Sakuragi fue extremadamente rápido, e instantáneamente disparó la pelota y puso la raqueta en manos del equipo Makoto, el primer equipo en controlar la pelota. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pudo saltar tan alto? La sonrisa originalmente confiada de la Ipeita y Taizuke de repente se congeló y estaba llena de sorpresa. Nunca pensó que su salto realmente había fallado. Él realmente salta alto. Shintaro Midorima está en su corazón en este momento, vigilante, este tipo definitivamente es muy difícil y a continuación debe tener cuidado. Eso es genial. Pensé que el balón esta vez era Shihude, pero no esperaba que el equipo de Chenjin realmente lo agarrara, este tipo es realmente poderoso. Ahora hay un buen espectáculo que ver, Shihude finalmente conoció al oponente. Muchos espectadores hablaban de ello. En ese momento, después de que Makoto recibió el balón, inmediatamente le pasó el balón a Izuki Junio, e inmediatamente llevó el balón a la cancha delantera, es decir, a Sakuragi. Cuando recibió el balón, Ide Toku se puso nervioso. Nunca pensaron que el primer balón no era él, lo que les hizo defender, un poco fuera de fiel. Sin embargo, después de unos momentos, se adaptaron y se pusieron a la defensiva. Y Shintaro Midorima también corrió hacia atrás con sus compañeros para defender. Frente a Shihude, todavía tienen gente de la época, y el primer balón es muy importante, por lo que ambos lados hablan en serio. En ese momento, Sakuragi bajó ligeramente su cuerpo, nunca miró a los jugadores defensivos, sino que miró a la canasta. Se movió en este momento, su velocidad era como un rayo y su velocidad estalló en un instante, lo que sorprendió a la gente de Shihude. Sakuragi, ¿tanto quieres anotar? No pienses tanto, conmigo no dejaré que anotes una bandeja tan fácilmente. Shintaro Midorima abrió sus costados y miró fríamente a Sakuragi. Y Sakuragi encontró a Shintaro Midorima en medio de una carrera salvaje, pero su velocidad no disminuyó en lo más mínimo y aún mantuvo su aterradora velocidad. ¿Midorima, crees que puedes detenerme? Sakuragi sacudió la cabeza ligeramente, miró a Shintaro Midorima frente a él y dijo esta frase en voz baja. Solo inténtalo. Dijo Midorima a la ligera. Por el momento no tiene sentido hablar más, Sakuragi usa sus habilidades para lidiar constantemente con él, buscando el mejor momento. Shihude, parece que es el chico en quien más confías. Dijo Sakuragi con una leve sonrisa. Inmediatamente se abrió paso con el balón, haciendo fintas constantemente, y luego se abrió paso violentamente por un lado, mientras Midorima defendía bien y no dejaba que Sakuragi aprovechara la oportunidad. Sin embargo, Sakuragi no se rendiría tan fácilmente, aceleró de nuevo, obligado a abrirse paso desde el lado izquierdo, ambos lados llegaron a la línea de tiros libres, Sakuragi inmediatamente saltó alto. Y Midorima también saltó. De momento, entre el público. Wang se miró dentro del campo y murmuró. ¿Eh? Ambos saltaron sin saber cuál de los dos era más poderoso. Estaba deseando que llegara. No solo ellos, sino muchas personas lo esperan con ansias. De vuelta al campo. Después de que Sakuragi saltó, hizo un movimiento de disparo, haciendo que Midorima pensara que iba a disparar, y su gran mano lo golpeó. En ese momento, tan pronto como la mano de Sakuragi se dobló, la pelota fue bajada por él y, después de esquivar su bloqueo, se levantó nuevamente. Ya sabía de tu truco. Green Arrow dio un revés, volvió a disparar y volvió a golpear la pelota. ¿Qué? Ambos son tan fuertes. Cambió dos acciones en el aire, sigue siendo un estudiante de secundaria. Muy fuerte. La audiencia en el lugar comenzó a hablar. Estallido. Ambas manos chocaron, pero Sakuragi sonrió levemente e inmediatamente agarró la pelota con una mano y la arrojó por toda la canasta. ¿Qué? Midorima estaba conmocionado en su corazón, originalmente pensó que la victoria estaba cerca, pero no se lo esperaba, pero aún así fue golpeado por él, lo que le hizo no esperar que tal cosa sucediera en absoluto. Guaj. Está un poco confundida, justo ahora Midorima Shintaro no defendió. Sin embargo, cuando vieron al hombre debajo de la canasta, se quedaron un poco en silencio y sus ojos se llenaron de incredulidad. El equipo Makoto anotó primero. Esto es algo que simplemente no podrían haber imaginado. Los hechos estaban frente a ellos y tenían que creerlos. En este momento, la situación en la escena se ha vuelto muy diferente y el espíritu real de Shiyude ha sido severamente golpeado por el equipo de Chenjin. Y algunos jugadores, ante sus miedos, también se disiparon mucho. Después de eso, muchas personas se concentraron en el rostro de Midorima Shintaro, y él no pareció reaccionar en ese momento. De hecho, no pudo defenderse. ¿Cómo es posible? En su línea interior, parece que no se atreve a admitir que en realidad fracasó. Sin embargo, en este momento, el equipo de Chenjin ganó el primer gol del juego, lo que en realidad fue un poco desfavorable para el equipo de Chenjin. El público en el lugar también fue increíble. No lo hará. ¿Cómo es posible que haya sido el equipo de Chenjin y no one shoe de quien haya marcado el gol? ¿No fue Shintaro Midorima a la defensa hace un momento? Falló. Y Seonjin marcó el primer gol del partido. Además, pensé que conocía bien al equipo de Chenjin, pero no llegué allí, su fuerza aún está por encima de mi imaginación, ese niño pelirrojo, es realmente poderoso. Este juego, pero el partido entre el rey Shugde y el caballo oscuro más fuerte, en comparación con este juego, muchas personas sienten que la victoria debería ser Shugde antes del comienzo del juego. Sin embargo, ahora me siento un poco ilegible. Al comienzo del partido, el equipo de Makoto les anotó el primer gol, lo que fue un buen comienzo. En el pasado, los oponentes de Shugde fueron derrotados por ellos. Por no hablar del primer gol, en los siguientes partidos sería bueno que pudieran marcar. Shintaro Midorima tardó un momento en reaccionar. Sakuragi, eres tan interesante ahora que no sé si podrás bloquear mi ataque. Dijo Midorima a la ligera. Eh. Sakuragi sonrió suavemente, se dio la vuelta y trotó hacia atrás. ¿Tienes realmente confianza? Midorima miró a Sakuragi corriendo frente a él, extendió su mano y movió sus ojos, sus ojos se volvieron agudos. Sakuragi, eres realmente buena, pero a continuación mostraré mis habilidades, espera y verás. Murmuró en su corazón. Es un tirador de tres puntos en la era de los milagros y sabe que la fuerza de Sakuragi puede competir con la gente de la era de los milagros. Sin embargo, Midorima, como persona en la era de los milagros, debe tener mucha confianza en su corazón y cree que el resultado final debe ser y de Toku. Incluso si tu fuerza es muy fuerte, tu fuerza general sigue siendo inferior a la de Shiude. En ese momento, Midorima ya había llegado al centro de la cancha delantera del equipo Sekoto, y le dijo a Takao en ese momento. Dame la pelota, le daré a Makoto una buena lección, hazles saber que no es fácil tratar con nosotros, hazles saber que no es fácil meterse con nosotros. Takao miró el rostro de Midorima e inmediatamente comprendió. Había estado jugando junto a Midorima durante tanto tiempo y, por supuesto, sabía lo que quería hacer en ese momento, por lo que inmediatamente le pasó el balón. Midorima, va a atacar. El rostro de Takao de repente se rió. Pronto, Midorima recibió un pase de su compañero de equipo, bajó un poco el cuerpo e inmediatamente adoptó una postura de tiro. En este momento, los jugadores del equipo Chenjin todavía están a cierta distancia de él. Incluso Sakuragi no pudo correr frente a él rápidamente, porque la distancia era de hecho un poco grande. Como no puedes evitarlo, mira su habilidad. Midorima, el juego acaba de comenzar, ¿estás tan impaciente? ¿Vas a utilizar un triple desde media cancha? Sakuragi observó los movimientos de Midorima y murmuró en su corazón. Sin embargo, Sakuragi todavía parecía tranquila. Y Kuroko vio los movimientos de Midorima, y su rostro cambió un poco, pero aún sentía que no había nada extraño. Después de todo, a menudo ve triples de Midorima. Sin embargo, el vulcano parecía extremadamente sorprendido, a todos les creció la boca y ambos abrieron mucho los ojos, observando los movimientos de Midorima. ¿Qué quiere hacer él? ¿Va a disparar triples desde esa distancia? Su posición, pero lejos de la canasta. De hecho, no solo ellos se sorprendieron, sino que el público en el lugar también se sorprendió al ver todo aquí, sus movimientos eran demasiado sorprendentes. ¿Tres puntos? No puede ser. ¿Está demasiado lejos, a tanta distancia, puede lanzar? En este momento todo el mundo habla de ello. En este momento Midorima ya había terminado, y su lento movimiento, debido a que tenía que cargar fuerzas, por lo que tuvo que prepararse un poco más. La canasta estaba demasiado lejos de su tiro. Cuando terminó de acumular, la pelota en su mano ya volaba rápidamente. En este momento, todos se sorprendieron. ¿Qué? Realmente está lanzando triples, y esta es la primera vez que veo un tiro de tres puntos hasta ahora. En ese momento, la audiencia en el lugar tenía expectativas y conmoción. Aunque Midorima es un tirador de tres puntos en la era milagrosa, por el momento, su distancia de tiro no es demasiado grande. Capítulo 266 Fuerte confrontación En ese momento, algunos espectadores sacaron sus cámaras y siguieron tomando fotografías de la sala verde, lo cual es muy raro de ver. De vuelta al campo. En ese momento, Midorima había terminado de disparar y su figura cayó lentamente del aire. Después de eso, de repente levantó la cabeza y miró la pelota que todavía volaba en el aire, y el arco de la pelota era muy perfecto. Luego miró a Sakuragi a un lado. Inmediatamente, sonrió levemente. Sakuragi, aunque tus habilidades con el balón y tus rebotes son buenos, mis habilidades harán que todos tus esfuerzos en el equipo Makoto sean en vano, espera. Y volvió a mirar la suerte de hoy y murmuró en su corazón. El partido de hoy debería traerme buena suerte y ayudarnos a vencer al equipo de Chenjin y ganar este partido. Tiene una gran confianza en sí mismo. ¡Puaj! En ese momento, la pelota voló rápidamente hacia la canasta. El marcador era 2, 3 y Xiu de tomó la delantera. ¿Qué? ¿Realmente entré? Sí. Es digno de ser una persona de la era de los milagros, demasiado poderoso. Cuando el público vio que Midorima realmente disparó un triple tan lejano, todos se sorprendieron. Y sinceramente atelado. Es fuerte, mejor que cualquier equipo. Dijo Reiko a ira solemnemente. Al mismo tiempo, ella también estaba preocupada, preguntándose si su sinceridad sería su oponente, después de todo, él era una persona en la era de los milagros. Y miró a Sakuragi y descubrió que su rostro no tenía miedo en absoluto, sino débilmente, y esa mirada emocionada, lo que estaba pasando. ¿Está deseando que llegue? En ese momento, Takao se acercó a Midorima y dijo. Midorima, comenzaste tu truco de 3 puntos tan pronto como en la escena inicial, ¿no hay nada malo con tu fuerza física? ¿Puede durar todo el juego? No te preocupes, esta vez definitivamente aplastaré a Chenjin. Midorima no estaba preocupado en lo más mínimo mientras continuaba. Takao, usas tus habilidades, una vez que vives esa mancha solar, aunque ese tipo es pequeño, es muy poderoso. ¿Kuroko? Ese es tu compañero de equipo. Jeje, pero no te preocupes. Dámelo. Takao sonrió levemente. Inmediatamente, los dos regresaron inmediatamente al backfield para prepararse para la defensa. El juego continúa y es el turno del equipo de Makoto de atacar. Izuki rápidamente delibló el balón hacia la cancha delantera y, después de observar la situación en el campo, inmediatamente le pasó el balón a las manos de Sakuragi. Por ahora, todavía está un poco más estable. Cuando Sakuragi recibió el balón, miró a Midorima detrás de él. Midorima, ¿estás tan impaciente? Sabes, es solo el comienzo y estoy tan desesperado que no creo que puedas aguantar todo el juego. Sin embargo, también tienes una debilidad, es decir, al saltar, hay una debilidad fatal, hay que tener cuidado con esto, no me culpes a mí a continuación. Dijo Sakuragi a la ligera. Ha observado la debilidad de Midorima a la hora de lanzar triples. En realidad, usted puede descansar seguro. Midorima no dijo nada más, solo dijo esa frase y dejó de hablar. Inmediatamente, los ojos de Sakuragi se agudizaron, y después de mirar a Midorima, inmediatamente se abrió paso con la pelota y Midorima también se movió. Chocaron violentamente. En el ataque, sus movimientos falsos son más, deja que la gente vea su pelota, que él juega constantemente, si es una persona promedio, Sakuragi la ha dado durante mucho tiempo. Y Midorima defendió muy bien, sin el menor pánico. Presionó su centro de gravedad un poco más bajo, y los dos lados miraron a Sakuragi mortalmente, desactivando su avance tras avance. El tiempo corre minuto a minuto. Y el ataque de Sakuragi no significaba quedarse en absoluto. De esta manera, constantemente participaban en batallas ofensivas y defensivas, para que otras personas no pudieran intervenir en absoluto. Sin embargo, todos quedaron atónitos por las acciones de Sakuragi y Midorima, y los movimientos de los dos fueron demasiado rápidos, casi impactantes. Sabían que Sakuragi era fuerte, pero no esperaban pensar en tal situación. De hecho, pudo llegar a un punto muerto con la gente de Miracle Age durante tanto tiempo. Si era para ellos prevenir a Sakuragi, entonces él debe haberlos atravesado y no había nada que explicar. Afortunadamente, nuestro equipo tiene a Shintaro Midorima en la era milagrosa. De lo contrario, seríamos miserables. Algunos jugadores de Shuge dijeron tranquilamente en sus corazones. En este momento, Sakuragi y Midorima siguen peleando sin parar y la velocidad sigue siendo la misma. Rei de Toku, es realmente un buen equipo, y Shintaro Midorima en la era de los milagros, su fuerza es realmente buena, de hecho jugó con él durante tanto tiempo. El rostro de Sakuragi mostró una mirada muy emocionada. Cuanto más fuerte es el oponente, más emocionado se siente. No había sentido este sentimiento durante mucho tiempo, excepto por la pelea anterior con Wangse, los otros combates fueron extremadamente planos. Midorima, ya voy. Inmediatamente, Sakuragi activó nuevamente su incomparable velocidad y atacó nuevamente. Se abre paso desde su costado en un instante, se da vuelta, acelera, detiene el balón bruscamente en su entrepierna y se abre paso desde su costado acelerando. Una serie de acciones es simplemente como una nube que fluye agua. ¿Cómo llegó tan rápido? La expresión de Midori se volvió cada vez más solemne. Sakuragi, ¿aún no has usado tus límites? ¿Cuánto aún no se has jugado? En ese momento, Midorima cometió un error y extendió la mano para robar, pero Sakuragi lo sacudió, permitiéndole matar y llegar a la canasta. Capítulo 267 pasó por la sala verde. ¿Qué? Midorima se sorprendió, no esperaba que Sakuragi realmente lo entregara. En ese momento, cuando Sakuragi llegó a la canasta con el balón, saltó bruscamente, y aunque la línea interior del oponente quiso resistir, aún así fue anotado por Sakuragi. ¡Puaj! Golpear. Sakuragi anotó otro gol y el marcador pasó a 43. Y la audiencia preparada se sorprendió después de ver esto. Ese tipo del equipo Makoto en realidad entregó a Midorima, ¿cómo es posible? Midorima es una persona en la era de los milagros. Él es asombroso. En el banquillo del equipo de Chengjin, todos están muy emocionados en este momento. No esperaban que Sakuragi pudiera entregar a Midorima, lo cual era realmente poderoso. Rico Aida también sonrió levemente. Miró fijamente a Sakuragi, sintiéndose muy feliz en su corazón. No sé si está feliz por Sakuragi o por el equipo Makoto. Del lado de Shiude, algunos jugadores se sorprendieron. Midorima, en realidad no pudo evitar que Sakuragi lo dejara anotar, ¿cómo es posible? Debes saber que Midorima es una persona en la era de los milagros. Sin embargo, cosas ya sucedieron y no se pueden cambiar. Y Midorima levantó la cabeza en ese momento, miró a Sakuragi de costado y respiró hondo, obligándose a calmarse. Sakuragi, ¿es esta tu fuerza? Midorima murmuró en su corazón. Sin embargo, pronto se adaptó, sus ojos se volvieron solemnes y su sangre parecía arder. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. La gente de la época milagrosa anterior y de otros tiempos tenía ese sentimiento, pero no esperaban que este tipo que apareció de repente pudiera hacerle hervir la sangre. Si ese es el caso, entonces debería darlo todo. Inmediatamente, activó su velocidad y corrió hacia la cancha delantera del equipo Seijin, y Takao rápidamente llevó el balón a la cancha delantera y se lo pasó a Midorima. Cuando recibió el balón, miró a Sakuragi frente a él. Y Sakuragi también sintió su mirada aguda, su corazón se apretó, sabía que este tipo se iba a volver loco. Vamos. Déjame ver tu fuerza. Sakuragi miró a Midorima no muy lejos. Pase lo que pase, debo ensuciar todas tus ofensas, ¿verdad? A continuación, los dos bandos lucharon ferozmente. Shuge y ellos se lanzaron de inmediato, y Makoto también fue una defensa muy sólida, y los dos bandos libraron una gran batalla de ataque y defensa. Sin embargo, ambos han marcado. Tú entras en uno, yo entro en uno, y ambas partes no se admiten la derrota. En este momento, el marcador de los dos bandos aumenta constantemente, pero nunca han podido abrir el marcador y su fuerza no es muy diferente. Sin embargo, bajo una batalla de tan alta intensidad, la fuerza física de ambos lados también se consume sorprendentemente, y este partido no ha comenzado por mucho tiempo. Lucharon tan ferozmente. Y el público en el lugar no parpadeó y observó el juego uno tras otro. En ese momento, los jugadores del equipo Chenjin estaban sudando profusamente. En la frente del vulcano seguía apareciendo sudor, y seguía jadeando, desde aquí se podía ver que su fuerza física parecía estar muy consumida. Y su capitán, Inata, también seguía secándose el sudor. Uf. Es demasiado intenso. Inata murmuró en su corazón. Los demás jugadores son similares a él, pero no hay manera, el juego es demasiado intenso. De hecho, el más relajado es Kuroko, no tiene defensa en velocidad y la otra parte ignora un poco su existencia. Está bien tener la cola alta. Sin embargo, la habilidad de Kuroko ha disminuido mucho y es básicamente inútil. En este momento, fue el turno del ataque del equipo Chenjin. La pelota estaba en la mano de Sakuragi, como un elfo, saltando constantemente. Sin embargo, cuando dribló el balón hacia el frente, Shintaro Midorima de Getoku inmediatamente subió a defender y defendió sólidamente. En este momento, el primer cuarto del partido ha llegado al minuto 8 y quedan dos minutos. El marcador llegó a 32, 30 y el equipo de Sei lideraba por dos puntos. Fueron estos dos puntos, Shiu-de siempre fue incapaz de alcanzarlos, lo que los enojó mucho. Shiu-de es realmente tenaz. Sakuragi miró el marcador y murmuró en su corazón. Habría que pensar en alguna forma de abrir el marcador, la presión es demasiada. Y miró a sus compañeros de equipo y a los jugadores de Shiu-de, y descubrió que Shiu-de era un poco mejor que la fuerza física de Makoto-ku, por lo que no podía continuar. De repente se sintió preocupado en su corazón. Está bien, entonces subiré. Sakuragi inmediatamente dribló el balón y lanzó otro ataque, quería romper la defensa de Getoku con su familiaridad relámpago, e instantáneamente quiso romper la defensa de Midorima. Sin embargo, no es fácil. Aunque las habilidades de Midorima no son tan buenas como las de Sakuragi, también es una persona de la era de los milagros y su ataque y defensa son muy buenos. De hecho, en la cancha no son solo los dos ases los que pelean. Lo mismo ocurre con los demás jugadores. Kuroko, Midorima déjame protegerte bien, pareces ser una persona de la era milagrosa, no sé si tu fallecimiento es muy bueno. Takao también escuchó a Midorima decir que el fallecimiento de Kuroko es muy bueno. Aunque estaba hablando con Kuroko, su mirada se mantuvo fija en el duelo entre Midorima y Sakuragi, lo que lo impactó inmensamente. Ese Sakuragi del equipo Makoto es realmente poderoso y Midorima parece haber caído un poco. Este tipo, ¿qué está pasando? Parece que no puedo distanciarme de él. Esto hace que Kuroko esté particularmente preocupado. Capítulo 268 Mate explosivo. Además, su propia guía de mirada parece haber sido destruida por este tipo, lo que hace que no tenga ningún efecto en este juego. Y Takao también vio los pensamientos de Kuroko en este momento. ¿Estás tratando de deshacerte de mi defensa? No lo pienses, mi hábil ojo de buitre, solo conténtete, podrás mirar desde el margen con tranquilidad. Dijo Takao con una sonrisa. ¿Qué? ¿Ojos de buitre? Kuroko finalmente entendió en ese momento por qué nunca podría deshacerse de su defensa. El llamado ojo de buitre es que no importa qué movimiento haya en el campo, puede verlo con claridad, lo cual es un poco mejor que el predecesor de Jiyuehun. Izuki Junio está en la mitad y de hecho puede ver el frente. Interesante, no sé cuánto tiempo podrá observarse a sí mismo. Pensó Kuroko para sí mismo. Sin embargo, no me rendiré, soy Tetsuya Kuroko, el ex Phantom Sixth, y confío en mis propios esfuerzos. Inmediatamente, inmediatamente corrió. Y Takao siempre estaba a la defensiva, sin dejar que se desviara. ¿No se rendirá? Takao vio los movimientos de Kuroko y murmuró en su corazón. Está bien. Entonces lo pasaré contigo y veré quién no lo soporta. De esta forma, todos los jugadores de ambos bandos han estado peleando sin parar, hay batallas sin balón y hay batallas con balón, y la intensidad del juego se puede imaginar. En ese momento, Sakuragi todavía estaba luchando ferozmente contra Midorima. Este tipo es realmente tenaz. Sakuragi miró a este chico, era demasiado difícil. Inmediatamente, atacó de nuevo, haciendo constantemente sus cintas, y Midorima vio que el tipo Sakuragi comenzaba de nuevo. Todo su cuerpo estaba tenso. Sabía que Sakuragi estaba a punto de atacar, y miró a Sakuragi mortalmente. En este momento, la velocidad de Sakuragi aumentaba constantemente y, a los ojos de Midorima, su velocidad de repente se volvió mucho más rápida, incluso más rápida que antes. Esto lo sorprendió. ¿Puede estallar más rápido? ¿Cómo es esto posible? El estado de ánimo de Midorima en este momento cambió y estaba un poco sorprendido. En un instante, Sakuragi corrió en un solo paso, tomó una pequeña posición, aceleró hacia la línea de tiros libres e inmediatamente saltó. Sufrió. El corazón de Midorima se hundió y rápidamente se atrevió a acercarse y saltó. Sin embargo, en este momento, Sakuragi saltó demasiado alto, un poco más alto que Midorima, lo que hizo que Midorima lo regañara ferozmente en su corazón. Maldita sea, este niño es demasiado fuerte. Y Sakuragi no se preocupó por él en absoluto y corrió hacia la canasta deslizándose. ¿Qué? Este tipo realmente saltó a la línea de tiros libres, su rebote es tan fuerte. Algunos espectadores quedaron impactados. Hacer mates en la línea de tiros libres, lo cual es muy difícil, incluso si pocas personas en Lamba pueden hacerlo en la línea de tiros libres. En realidad es tan poderoso. Estallido. De repente, con un fuerte golpe, Sakuragi estrelló la pelota contra la canasta, tirando el cuerpo de Midorima al suelo. Sonar. Falta, gol válido, más penalti. En ese momento, el árbitro en el lugar hizo sonar el silbato de la falta y era Midorima. ¿Este? ¿Cómo puede ser? Mucha gente miró todo esto con incredulidad. Sakuragi anotó un gol y provocó que Midorima cometiera una falta, lo cual es muy raro. Y en el banquillo del equipo de Makoto. Cuando vieron a Sakuragi tirar a Midorima al suelo, se emocionaron mucho. Fantástico, Sakuragi. Reiko Aira también le gritó felizmente a Sakuragi, esta pelota era demasiado fuerte. En ese momento, Midorima se levantó lentamente del suelo. Sus ojos estaban llenos de mucha ira invisible, y Sakuragi lo tiró al suelo y también cometió una falta. ¿Estás bien? Midorima dijo con enojo. Ishiude en este momento, su ritmo parece estar interrumpido. Conversión ofensiva y defensiva. Fue el turno de Hidetoku de continuar el ataque. Takao intentó llevar el balón al frente, pero fue interrumpido por Midorima y le pidió que se pasara el balón a sí mismo inmediatamente. Midorima. Cuando Takao vio la expresión de Green Arrow, se sorprendió de inmediato. Su expresión, pero la primera vez que la vio en tanto tiempo, ¿qué haría a continuación? ¡Uy! Tan pronto como recibió el balón, Sakuragi se acercó a él. Aunque todavía era su backfiel, Sakuragi tuvo que salir a defender porque el alcance de Midorima estaba lleno. Sakuragi. Él inmediatamente sonrió e inmediatamente se levantó de un salto. ¿Qué quieres decir? Sakuragi no sabía lo que quería decir, pero también saltó e inmediatamente selló. Disparar. Sakuragi le dio un gran sombrero. Sin embargo, el balón aún llegó a Igetoku, y esta vez, Takao pasó el balón a la mano de Midorima e inmediatamente corrió con el balón. Pronto estuvo en la línea de tres puntos e hizo el siguiente tiro. ¡Cuaj! Golpear capítulo 269. El cambio en Midorima. En ese momento aún quedaban 10 segundos en el primer cuarto, y en ese momento el balón estaba en manos del equipo de Makoto. Izuki rápidamente llevó el balón a la cancha delantera e inmediatamente se lo pasó a Sakuragi. Después de atrapar la pelota, no miró a Midorima en absoluto, pero inmediatamente se abrió paso con la pelota, y Midorima pensó que pelearía contra Sakuragi nuevamente. Entonces, inmediatamente se animó. Después del avance continuo de Sakuragi, de repente, le pasó el balón a Hinata en el costado. ¿Qué? Él realmente puede pasar. Midorima no podía creerlo, de hecho pasó el balón. ¿Por qué pasaste el balón? Ahora mismo puede ser vago, ¿por qué no votar? ¿Es porque no tienes confianza o cómo? Midorima se preguntó por un momento. El baloncesto no es un deporte de un solo hombre, confío en mis compañeros, nunca has creído en tus compañeros. Dijo Sakuragi a la ligera. ¿Compañeros de equipo? Midorima quedó atónita y luego se echó a reír. Solo creo en mí mismo. Chico estúpido. Sakuragi sabía que estas personas en la era de los milagros tenían su propio orgullo y no creían en sus compañeros de equipo en absoluto, sino en ellos mismos. En ese momento, Sakuragi no le habló e inmediatamente corrió de un lado a otro, encontrando constantemente asientos vacíos. Sin embargo, en este momento, Hinata inmediatamente disparó un triple después de recibir el balón. ¡Guaj! Golpear. Se acabó el primer cuarto del partido. Este. Midorima bajó ligeramente la cabeza después de ver los movimientos de Sakuragi, pero nadie notó que una mirada confusa apareció de repente en sus ojos, y si alguien veía su rostro, vería un estallido de confusión en sus ojos. En ese momento, la audiencia inmediatamente aplaudió después de ver a Hinata anotar un triple. Fue un gol hermoso. En este momento, Chen Jing ha ampliado un poco la diferencia de puntos. En este momento, los jugadores de Shiu detienen algo de pánico en sus corazones, que se puede ver en el ataque posterior. Cuando mostraron que la virtud estaba tan por detrás de los demás, todos sus jugadores cerraron la boca. La crisis parece haber llegado gradualmente a Shiu de Bey y tienen que hacer algo. En este punto, el primer cuarto ha terminado y ambos equipos están en sus banquillos. Ustedes jugaron muy bien ahora, sigan con el buen trabajo más tarde. Dijo Rico Aida con una sonrisa. Sakuragi, trabajaste duro, ven, bebe un poco de agua. Después de eso, ella inmediatamente le entregó una botella de agua, lo que hizo que los demás sintieran mucha envidia. «Inata, ¿qué tipo de expresión tienes?» Xiaohin se sorprendió cuando vio la expresión de Hinata un poco fea. Era raro para él ver a Hinata lucir así. «Nada». Hinata se sentó en la silla, sin saber, que estaba de mal humor, sin ignorar nada. «¿Lo que está mal con él?» Algunos jugadores se sintieron muy desconcertados. «Ja, ya veo, está en la menopausia». Dijo Xiaohin inteligentemente. «Salir». Hinata se estaba volviendo cada vez más escandaloso por lo que decían y tuvo que gritar. En unos minutos ha comenzado el segundo cuarto del partido. Los dos lados regresaron al campo nuevamente, y el equipo de Seon regresó rápidamente al campo y el balón estaba en las manos de Hidetoku. «Ataque. Este hay que tomarlo». Lo dicen, pero no les resulta tan fácil marcar un gol. Sin embargo, no pueden hacer nada en este momento y la defensa del equipo de Makoto parece ser muy sólida, lo que les dificulta encontrar oportunidades de tiro. En ese momento, Migorima tomó el balón y corrió hacia la cancha delantera del equipo Makoto. Siguió golpeando el balón en su mano, y los otros cuatro de Hidetoku también corrieron rápidamente hacia la cancha delantera del equipo de Makoto. Su moral parecía haberse acelerado abruptamente. Además, así se quedaron atrás. Cuando llegó a la línea de tres puntos, los jugadores del equipo de Makoto lanzaron una defensa activa, lo que hizo que Migorima frunciera el ceño constantemente. Migorima ahora puede ver que el equipo de Makoto es diferente al anterior. Abominable. Nosotros, Shiude, no admitiremos una derrota como esta. Sakuragi, no importa lo fuerte que seas, el primer gol de este partido del festival, debo marcar y mejorar el impulso de mi equipo. Levantó la cabeza y miró a Sakuragi y a los demás, su rostro se puso serio y dribló cada vez con más frecuencia. Aunque el equipo de Chenjindexuda una fuerte fuerza opresiva, los jugadores de Shiude no tienen miedo en absoluto y se comparecen del rey Shiude. Migorima, este debería ser tu momento más crítico, me pregunto si podrás pasar mi defensa esta vez y conseguir puntos. Sakuragi sonrió suavemente. En este momento, la velocidad que explotó Migorima sorprendió a mucha gente. Antes de que todos pudieran reaccionar, se abrió paso, pero Sakuragi no se sintió nervioso en absoluto y apareció frente a él en un instante. Migorima, en serio, sin mí, el equipo Makoto definitivamente no es tu oponente. Dijo Sakuragi mientras miraba la velocidad de Migorima. Originalmente, todos estallaron en un ataque feroz, pero aún así fueron detenidos por Sakuragi. Migorima frunció el ceño e inmediatamente se echó hacia atrás, mientras seguía mirando a Sakuragi, protegiéndose de que él quisiera interceptar el balón. Migorima sabía que no era tan fácil meterse con Sakuragi, por lo que tenía que ser muy cauteloso. Capítulo 270 Shiude ansioso Si no pueden marcar en este momento, el próximo partido será difícil. Sakuragi, eres realmente fuerte. Migorima está muy tranquilo en este momento, pero todavía está ansioso por romper la defensa del equipo Makoto. Luego, intentó abrirse paso nuevamente con su velocidad incomparable, pero Tosakuragi lo disolvió uno por uno y se defendió fácilmente. Aunque es muy agudo en ataque, es algo muy difícil para Sakuragi. Después de todo, su habilidad más fuerte es disparar triples. Oh, Migorima, que no puede lanzar triples, no sé cuánta fuerza aún puedes jugar. Dijo Sakuragi a la ligera. En este momento, Sakuragi observó atentamente las acciones de Migorima, se puede decir que su ataque no es débil. El juego llegó a un punto álgido. Migorima todavía no podía deshacerse de la defensa de Sakuragi, lo que hizo que su rostro se oscureciera gradualmente, pensando en cómo romper su defensa. En ese momento, sus ojos se agrandaron repentinamente y su impulso se volvió aún más vigoroso. Seaba lanzó con el balón contra el interior del equipo de Makoto, y ya no le importaba nada, ese balón lo tenía que anotar. ¿Pelea consecutiva? Vamos. Sakuragi lo saludó inmediatamente. Otros están mirando. Esta vez, Migorima bajó un poco su cuerpo, sus movimientos de dribbling eran bastante frecuentes, y lanzó un loco ataque en la cara de Sakuragi, quien estaba tan enredado con él. En este momento, estalló a su velocidad más rápida, pero Sakuragi todavía parecía muy indiferente, sin el más mínimo sentimiento de nerviosismo. Su defensa defendió perfectamente a Migorima. ¿Cómo es eso? Migorima permaneció en su lugar con frialdad, sintiendo un rastro de nerviosismo en su corazón. Emidorima es el tirador de tres puntos más fuerte en la era de los milagros, su triple, pero nadie es su oponente, pero ahora. Ahora en su corazón, había una punzada de confusión. ¿Todavía podemos ganar este juego? Estaba de nuevo en la línea de tres puntos y, en ese momento, el momento se estaba acabando en la ronda, pero algo parecía mal en su mentalidad. Migorima de repente sacudió la cabeza. No, no creo que pueda hacer simplemente eso. Inmediatamente, inmediatamente se abrió paso nuevamente, pero no importa lo que hiciera, no pudo atravesar el nivel Sakuragi. El ataque es bueno, pero para mí es un poco peor. En ese momento, Sakuragi estaba tratando de defenderse. Los otros cuatro también vigilan la situación en el campo y defienden en consecuencia. De todos modos, lo que tienen que hacer ahora es bloquear a los otros jugadores de Hidetoku para que no puedan involucrarse en el enfrentamiento entre Sakuragi y Midori. La situación actual es cada vez menos beneficiosa para Shihude. Debido a que no pudieron abrirse paso durante mucho tiempo, de repente se sintieron muy irritables en sus corazones y también sintieron un rastro de inquietud. El equipo de Chenjin interceptó toda su ofensiva, dejándolos sin posibilidad de disparar. En este momento, Migorima nunca ha podido abrirse paso. Pero en su corazón, parece entender algo, tal vez debería aprender a pasar, por mi cuenta, tal vez sea realmente difícil ganar. Nunca pensó en eso. Un día todavía tendrá que creer en sus compañeros, en su fuerza. Después de pensarlo un rato, se detuvo. ¿Eh? ¿Se va a rendir? Ese fue el primer pensamiento de Sakuragi, o tal vez algo así. Migorima lanzó su balón, no en la dirección del tiro, sino a las manos de su capitán. ¿Flecha verde? Este tipo parece haber descubierto algo. Sus acciones sorprendieron profundamente a Sakuragi, y no esperaba haberse dado cuenta de esto en tan poco tiempo. En el segundo siguiente, Taipei Taizuke recibió el balón de Green Arrow, lo que lo sorprendió mucho. ¿Migorima? Miró a Midorima y de repente sonrió levemente. Se abrió paso instantáneamente con el balón en un instante, y Hinata no reaccionó a tiempo y, en su impresión, Migorima no pudo pasar el balón. Pero esta vez calculó mal. Como resultado, el capitán de Getoku, Taizuke Taira, se abrió paso, pero la reacción de Hinata también fue particularmente rápida, y se apresuró a bloquear su ataque en un instante. Lucharon duro y el contacto físico fue frecuente. Maldita sea, nosotros, Shiude, no podemos caer aquí, somos el rey Shiude. Poco a poco, Hinata pareció estar un poco abrumada. En este momento, Taipei Taizuke lo entregó inmediatamente, por lo que la defensa del equipo de Makoto apareció una leve grieta y se abrió paso hacia la línea interior. Mito solo pudo acercarse para compensarlo, pero lo pasó de todos modos y anotó una bandeja. ¡Puaj! Golpear. Taizuke hoy logró marcar el gol decisivo. ¡Buen balón! ¡Capitán! Sus jugadores aplaudieron. Y después de que Midorima lo vio, una rara sonrisa apareció de repente en su rostro, aunque era solo un poco, pero era rara para él. Midorima, sonrió. Kuroko observó con atención, algo que rara vez volvía a ver. Interesante, parece que Shiude y su contraataque se están volviendo cada vez más interesantes. Sakuragi los miró y dijo en su corazón. Aunque este objetivo es muy desfavorable para Makoto, el próximo juego definitivamente no será tan fácil, pero Sakuragi no tiene ningún sentimiento de nerviosismo, pero está un poco ansioso por hacerlo. Capítulo 271. La combinación de estrellas dobles. Shiude, se llaman Reishiude y su fuerza es digna de ese nombre. Entonces, fue el turno del equipo de Makoto de atacar. Izuki Junio rápidamente llevó el balón al frente. Fue para pasar el balón a las manos de Inata, él conocía a Inata en ese momento, pero estaba muy molesto, de hecho cometió un error defensivo. Entonces, quería devolver uno. Y fue precisamente Taizuke Oei quien lo defendió. Vamos. Atentamente. Miró a Inata con una expresión muy seria. Sabía que Inata también era una persona con la que era muy difícil meterse, y su tiro de tres puntos también era muy bueno, y su velocidad también era buena, por lo que tenía que mantenerse firme. En ese momento, Inata lo miró y se movió al instante. Siguió abriéndose paso, pero aún no pudo atravesar su defensa, lo que le permitió pasar el balón a las manos de Sakuragi. Y luego de recibir el balón, Midorima salió a defender. Entonces, los dos chocaron ferozmente, y el impulso de Sakuragi emanó repentinamente, y el ataque fue extremadamente agudo. En solo unos segundos, él y Midorima pelearon no sé cuántas veces. Sakuragi vio que la situación en la escena se volvía cada vez más seria, e inmediatamente golpeó la pelota y se abrió paso por la fuerza en un instante. ¡Uc! Midorima también estalló con su velocidad. Sin embargo, en ese momento, Kuroko, que nunca había mostrado nada, llegó a un lugar desprotegido y pasó el balón. Kuroko, depende de ti. Dijo Sakuragi suavemente. Sakuragi pasó rápidamente el balón, y por el momento, no le tenía miedo a Midorima, pero dejó algo de fuerza física para salir, después de todo, todavía faltaban dos secciones. ¿Qué? Midorima, que todavía estaba vigilando de cerca a Sakuragi, descubrió que Sakuragi de repente le pasó el balón. Kuroko. Midorima también notó la dirección de su pase, que era exactamente donde estaba Kuroko, lo que lo sobresaltó y miró a Takao al mismo tiempo. Se sintió aliviado al descubrir que Takao también apareció inmediatamente frente a él, pero luego, en su corazón, también se sorprendió. Inducción de la vista. Se revelaron las acrobacias que Kuroko nunca había usado. Esta es la primera vez que lo usa en este juego. ¿Qué? Takao también se sorprendió en este momento, no hizo que Kuroko realmente usara sus acrobacias, lo que lo tomó un poco desprevenido. Vulcano. Kuroko habló un poco. Pensó Vulcano, e inmediatamente saltó alto, la pelota apareció justo encima de él, de modo que después de recibir la pelota con una mano, instantáneamente se hundió. Auge. El gran ruido hizo que la audiencia vitoreara de inmediato. El equipo Makoto no solo es a curaje y poderoso, la cooperación entre estos dos días también es perfecta, ves la cooperación entre los dos en este momento, es demasiado perfecta. Sí. Es el mejor ajuste que he visto jamás. Algunos espectadores empezaron a hablar. ¿Kuroko? Migorima los miró a los dos y de repente pensó. La cooperación en este momento no es tan fácil de lograr y se debe tomar mucho tiempo de práctica para poder lograr tal perfección. Parece que Kuroko se toma muy en serio el entrenamiento. Sin embargo, incluso si este es el caso, nosotros, Shiude, no nos rendiremos y, con la cooperación, también lo haremos. Estos dos tipos. Sakuragi de repente sonrió, realmente tenían un entendimiento tácito. Buena pelota. En ese momento, hubo una explosión de vítores desde el banco del equipo de Makoto. Sí, parece que todavía están entrenando muy en serio. Dijo Riko Aida con una sonrisa. Conversión ofensiva y defensiva. Pronto fue el turno de Hidetoku de atacar. Llevaron el balón a la cancha delantera y el balón quedó en manos de Taisuke Otai, quien inmediatamente lanzó un ataque feroz y regateó con más frecuencia. Su cuerpo ha estado en constante y loco movimiento, y Jinata también está tratando desesperadamente de defenderse. Bajo su lucha, ambos estaban exhaustos. Pero Daipi Taisuke no pudo detenerse en absoluto. Tiene que avanzar ahora, tiene que crear oportunidades para disparar. Si no puedes anotar, todo será en vano. En ese momento, su rostro se puso un poco rojo y su sangre siguió fluyendo. Aunque se sentía un poco cansado, todavía solo tenía un ataque en mente y debía romper la defensa de Jinata, por lo que lanzó un ataque fuerte nuevamente. Y el equipo de Seon Hidman tuvo una defensa sólida sin importar la hora del día y sintió que no permitieron que Shudeor tuviera una oportunidad fácil de anotar. Uno de ellos comete principalmente un error y luego se darán una oportunidad el uno al otro. En este momento, Daipi Taisuke todavía estaba atacando con fuerza, pero después de un largo periodo de incapacidad para abrirse paso, su ataque también se debilitó un poco. Esta pelota, ¿qué diablos va a pasar? Lo analizó en este momento. Observó la situación actual e inmediatamente tuvo algunas ideas, e inmediatamente pasó el balón, y esa dirección era realmente alta. ¿Takao? Puede ser el titular de Shude y su propia fuerza sigue ahí. Y también es Midorima, el cochero más fiel. El capítulo 272 no puede hacerte anotar. No tuvo actuaciones destacadas al frente porque recordaba lo que le dijo Midorima, que fue defender a Kuroko. Ahora Shude no tiene otra opción, pero sus posibilidades son realmente grandes. Estallido. El balón pronto apareció en sus manos y su fuerza física aún era muy fuerte. Lleva mucho tiempo esperando esta oportunidad. Llevaba mucho tiempo conteniendo la respiración. Después de que Takao lo atrapó, se abrió paso en un instante, los demás de Hidetoku crearon oportunidades para él y Midorima también protegió a Sakuragi. Aunque realmente no puede bloquear, aún puede hacerlo si puede evitarlo durante un cierto período de tiempo. ¿Eh? Sakuragi observó sus movimientos y de repente sonrió en su corazón. Aunque no tengo el balón en la mano, pero quieres encerrarme, es imposible, estás pensando demasiado. Sakuragi miró la situación en el campo en este momento, entrecerró los ojos ligeramente. Y después de que Midorima vio sus ojos, no tuvo el menor miedo y aún así hizo todo lo posible para evitar a este tipo. Midorima, ¿realmente crees que si me detienes, tendrán la oportunidad de disparar? Dijo Sakuragi a la ligera. Si realmente piensas eso, ¿no eres un poco ingenduo? No somos los únicos. H.M.P.H. Midorima no dijo una palabra, todavía defendió firmemente a Sakuragi. En este momento, la situación en el campo se volvió cada vez más tensa, y todos entraron en un estado de lucha feroz, y sus expresiones también eran muy nerviosas. Itakao siguió acariciando su balón, usando su velocidad máxima para atravesar el interior del equipo Makoto, y los defensores del equipo Makoto también actuaron de inmediato. Después de esperar a que se acercara a la canasta, su rostro también estaba emocionado. Itakao sabía que estaba inalámbricamente cerca de anotar, y el balón en su mano ya había adoptado una postura de tiro y estaba listo para anotar. ¡Cálmate! En ese momento, Itakao reprimió la emoción en su corazón. Esta pelota, tengo que anotar. Al final del regate, levantó bruscamente la cabeza y miró la canasta, sus ojos estaban muy decididos, este balón debía anotar. Y el vulcano también sintió algo, el pasado. Comprendió que esta bola era muy crítica y que sus dioses estaban abiertos, pero la sangre en su corazón también ardía. El vulcano se apresuró de inmediato. Justo cuando Itakao quiso disparar, lo sintió al instante. Sin embargo, Itakao no entró en pánico en lo más mínimo, y justo cuando el vulcano lo sintió, inmediatamente disparó rápidamente. Mucha gente pensó que el gol definitivamente entraría. El balón entró bruscamente en la canasta. En ese momento, la audiencia en la escena cayó en un momento de silencio, y todos abrieron mucho los ojos y contuvieron la respiración. Los ojos miraban la pelota sin parpadear. Parece que este baile debe haber sido tomado por Giude. En el público, a mucha gente se le ocurrió esta idea, y el tiempo seguía pasando, en la dirección del balón o cerca de la canasta. Sin embargo, en ese momento, la crisis llegó de repente. Vulcano, no esperaba que además de Sakuragi, Makoto tuviera una persona feroz, una persona muy fuerte. En la audiencia, Wang se tomó sus manos, todavía había algunos cambios en sus ojos y murmuró en su corazón. De hecho, sabía que el equipo de Makoto no era solo Sakuragi, sino también Vulcan. En ese momento, después de que la pelota estuvo lista para elevarse, una figura apareció instantáneamente, e inmediatamente saltó alto y golpeó la pelota. ¿Eh? Parece como si soplara una ráfaga de viento. Takao de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuándo llegó Vulcano y cómo llegó tan rápido? En ese momento, una figura apareció de repente frente a él. Inconscientemente dijo esa frase, pero no pudo detener la acción de Vulcano. Imposible. Estallido. Sin embargo, el Vulcano le dio un manotazo al balón que tiró. Después de un silencio, los cambios en el campo se animaron, siguieron animando y todos quedaron impactados por esto. ¿Gorra? Wang Shure estaba realmente cubierto, ¿cómo es posible? Sí, ninguno de nosotros fue lo suficientemente sincero como para interceptar este balón. Sinceramente, son realmente muy fuertes como los caballos oscuros de esta época. En ese momento, el público en la escena prestó atención a este Vulcano, y su fuerza parecía ser muy fuerte. Por cierto, ¿quién era esa persona hace un momento? Solo sé que él es el titular del equipo Chenjin y parece que se llama Vulcandame. Dentro de este estadio, todos quedaron asombrados. Migorima también se despertó en este momento, pero al momento siguiente, de repente se puso ansioso, porque Jin descubrió que Sakuragi desapareció repentinamente. No es bueno. Inmediatamente giró la cabeza y miró hacia el patio trasero para ver a un hombre corriendo al frente. Pobre de mí. Sabía que en ese momento, la segunda mitad de Shure estaba desprotegida. Makoto va a marcar. Esta vez, realmente no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Migorima todavía estaba en lo más profundo del equipo de Makoto, y no podía seguir el ritmo de Sakuragi en absoluto, no solo él, sino que los otros jugadores también lo notaron. Nosotros, Shiude, hemos trabajado muy duro, pero todavía no podemos anotar, es cierto que nosotros, Shiude, no podemos compararnos con el equipo de Chenjin. Capítulo 273. La combinación de Migorima y Takao. Pausa. Su entrenador, Renryo Nakatani, mostró una pizca de vacilación. No, si haces una pausa ahora, entonces es equivalente a admitir la derrota, nuestro rey Shiude es digno, veámoslo después de observar durante unos minutos. El juego continúa. Shiude ahora parece estar reprimido por Chenjin y parece particularmente deprimido. Takao. Migorima de repente miró a Takao. Migorima, ¿vamos a usar los tiros que entrenamos? MMM. Migorima asintió. Inmediatamente, fue el turno del ataque del equipo Shiude. Takao rápidamente llevó el balón a la zona de ataque, pero Migorima hizo un movimiento de tiro. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Muchos espectadores no sabían lo que estaba haciendo Migorima, porque el balón todavía estaba en la mano de Takao y Migorima realizó una acción de tiro. ¿Qué está haciendo? En ese momento, en el banquillo del equipo de Makoto, Reiko Aira también estaba desconcertada. ¿Eh? Sakuragi estaba muy sorprendida en ese momento. En realidad. Sakuragi recordó que antes de ver este anime, cuando Hidetoku jugaba contra Raksan, parecían usar una técnica de disparo de dos hombres. Tal como es ahora. No es bueno. Cuando llegó Sakuragi, Takao había pasado el balón con precisión a la mano de Migorima e inmediatamente lo lanzó. ¿Qué? Todos se sorprendieron, un disparo así es una coincidencia. ¿Puedes disparar de esta manera? ¿Cómo lo hicieron? El público también quedó estupefacto. En ese momento, Migorima lanzó el balón y el arco de Champ Perfect voló hacia la canasta. ¡Puaj! Beco en la red. Buena pelota. Fue un disparo extraño, pero no esperaba que entrara. Todos los espectadores en la arena estaban emocionados. ¿Cómo es esto posible? El resto de los jugadores del equipo de Seito pudieron realizar un tiro de tres puntos de Migorima cuando lo vieron, lo cual fue simplemente increíble. Y el pase de Takao es perfecto. ¿Es este su truco combinado? Sakuragi vio su combinación e inmediatamente pensó en algo. Sin embargo, esto también es muy fácil de descifrar. Sakuragi ha visto el juego, mientras haya un supersalto, definitivamente podrá cubrir esta pelota, no sé si yo podré cubrirla. Esto hizo que Sakuragi lo esperara con ansias. Conversión ofensiva y defensiva. Era su turno de atacar. Los jugadores del equipo Chenjin han pasado por muchos entrenamientos y partidos y ahora cooperarán. Cuando Izuki llevó el balón al frente, se lo pasó a Sakuragi por un lado, pero Midorima lo defendió de cerca. Esta vez no quería chocar con él. Inmediatamente pasó el balón por encima del Vulcan Bigme en el otro lado, y el Vulcan inmediatamente saltó alto y cortó con una mano. Auge. Vulcan volvió a meter el balón en la canasta. En Idetokou, aparte de Midorima, nadie es rival para Vulcan en absoluto, y su rebote ahora es superado solo por Sakuragi. Buena pelota. Vulcan corrió y chocó los cinco con Sakuragi. Los dos inmediatamente trotaron de regreso a la zona de defensa, listos para defender, pero en ese momento, Sakuragi llegó a la línea de tres puntos, esperando a Midorima. Pronto, su cola alta pronto llegó a la cancha delantera, y la sala verde de un lado ya había comenzado a saltar e inmediatamente hizo la acción justo ahora. Mira, Midorima, está aquí otra vez. No sé si podrán resistir la ofensiva de Shiude. Algunos espectadores lo esperaban con ansias. Midorima, ¿realmente crees que no hay nada que podamos hacer? Sakuragi inmediatamente llegó al centro de Takao y Midorima, esperando la gorra esta vez. Midorima. Gritó Takao, e inmediatamente le pasó el balón, Midorima, ya saltando, y estaba listo para disparar. Sin embargo, en ese momento, cuando Sakuragi pasó repentinamente junto a Takao, inmediatamente saltó tan fuerte como pudo. Quebrar. Con un sonido nítido, Sakuragi golpeó la pelota con una mano y el abanico salió volando. ¿Cómo es posible? Midorima y Takao quedaron desconcertados al mismo tiempo, el balón que acababa de pasar era muy alto, pero no esperaba que Sakuragi pudiera bloquear. Ataque rápido. Cuando Sakuragi saltó e inmediatamente pasó el balón a las manos de Kuroko en un lado, inmediatamente usó su truco, un pase fantástico. El balón voló rápidamente a la parte superior de la canasta del oponente, Vulkan saltó bruscamente, cortó con una mano y el equipo de Makoto anotó otro gol. ¡Qué sinceridad tan fuerte! En la audiencia, Wang se tocó la cabeza y suspiró en su corazón 274. Y en una esquina, un estudiante de secundaria de aspecto digno, junto a él estaba una chica linda, los dos estaban allí parados, mirando el juego. ¡Ah, el equipo Chenjin es tan fuerte! Dijo una chica. Sí, el Chenjin de este año, definitivamente son nuestro fuerte enemigo, Mai, realmente tengo que agradecerte por hacerme saber que el equipo de Chenjin es tan fuerte. Dijo un estudiante de secundaria llamado Ada. En este momento, entrecerró los ojos, no era tan pago como ahora, y ahora su expresión era muy solemne. Gracias, también lo descubrí después de ver el vídeo. Mai dijo en broma. El juego continúa, posesión de Hidetoku. Midorima, tu cooperación es realmente buena, pero me conociste y no dejaré que anotes tan fácilmente. Sakuragi le dijo a la ligera a Midorima. Abominable. Midorima también es digna en este momento y pueden cooperar muy bien gracias al serio entrenamiento de los dos. No esperaba eso en tan poco tiempo. De hecho, lo hizo y arruinó su combinación. No me rendiré tan rápido. Entonces, fue el turno de Hidetoku de atacar. Takao tomó posesión del balón, intentó atravesarlo y se lo dio a su capitán, pero esta vez no hizo ningún movimiento y fue atrapado por Hinata e Izuki Junio. Si Oira se enfrenta a Hinata, puede abrirse paso, pero si está envuelto, puede pasar el balón. ¡Guau! El equipo de Chenjin está muy cauteloso. Es solo que no sé por qué son tan estrictos. No eres una tontería, pero ahora son las semifinales, el oponente todavía mira a Shiude, definitivamente tomarán precauciones estrictas. Algunos espectadores vieron la defensa del equipo Chenjin y dijeron de inmediato. ¡Miyachi! Gritó Dappin y la pelota llegó a su mano. Debido a que el equipo de Makoto estaba envuelto, a Shiude se le debe haber quedado un jugador atrás, por lo que después de recibir el balón, disparó de inmediato. Ten cuidado. Takao tiene ojo de buitre, puede sentir todo en el campo y cuando ve a Miyagi disparando, una figura se acerca corriendo. ¡Quebrar! La pelota que lanzó fue inmediatamente rechazada. ¡Oms! Cuando el palacio cayó al suelo, apareció una figura frente a él. Sakuragi. Sus ojos se abrieron y se llenaron de incredulidad. ¿No estaba al lado de Midorima? ¿Cómo pudo haber llegado a sellar tan rápido? ¿Crees que hay algo tan bueno? Dijo Sakuragi a la ligera. ¿Qué? Después de pensarlo por un rato, Miyagi entendió. Sentimos que nos están jugando, justo ahora deben haber envuelto deliberadamente a su capitán, relajemos nuestra vigilancia, recibieron otro golpe fatal. En este momento, Guroko pasó el balón usando su truco al Vulcan en el frente, e inmediatamente se abrió paso rápidamente con el balón, pero el Midorima frente a él había regresado. ¡Vulcano, vamos! Sakuragi murmuró para sus adentros. ¡Midorima! Vulcan se enfrentó a la defensa de Midorima con el balón y de repente pareció particularmente emocionado. Esta es la primera vez que me alineó con Midorima. Inmediatamente, inmediatamente se abrió paso con el balón y, después de algunos golpes, quiso atravesar la defensa de Midorima y anotar una bandeja, pero de hecho fue cubierto por Midorima. Sin embargo, Sakuragi ya le dio unas palmaritas al caballo y lo palpó. Estaba en la línea de tres puntos, la miró e inmediatamente disparó un triple. No lo hará. ¿Sakuragi realmente dispara un triple? Mucha gente no cree que Sakuragi pueda lanzar triples. Sin embargo, al momento siguiente, la pelota entró en la canasta en un arco muy perfecto y el equipo de Chenjin estaba sumando tres puntos. De esta forma, el marcador entre ambos bandos se amplió aún más. —Vulcan, tienes que crecer un poco, la pelota ahora mismo, eres demasiado descuidado. Mientras derrotes a Midorima, ganarás más. Sakuragi le dijo al dios del fuego. —¡Oh! Vulcano inclinó la cabeza. Si Sakuragi no lo hubiera sentido desde atrás hace un momento, habrían desperdiciado una buena oportunidad en vano. —Vulcano, el siguiente, Midorima, te lo dejo a ti, no me decepciones. Dijo Sakuragi nuevamente. —A mí. El vulcano quedó atónito y luego, en su línea interior, la sangre ardió de repente. —No te preocupes, no creo que eso te deje tener esperanzas. Siento que si me dan un poco más de oportunidad, definitivamente lo derrotaré. Vulcano dijo con firmeza. En ese momento, el entrenador de Shure no podía quedarse quieto en ese momento e inmediatamente solicitó un tiempo muerto. —Espere a que los jugadores regresen al banquillo. Su rostro se oscureció y dijo seriamente. —Chicos, ya ven, parece que estamos acorralados por ellos, y si no contraatacamos, es posible que terminemos ahí. —¿Aún sabes quién eres? —Eres un showman real. Su entrenador siguió hablando. A continuación, espero que puedas animarte y interpretar el espíritu rey de nuestro Shiude. Capítulo 275. La transformación de Midorima y de Toku, como miembro del equipo de los reyes, y entre ellos, también hay un hombre super feroz de la era milagrosa, siempre han sido el equipo favorito para el campeonato. Actualmente se encuentra en una situación difícil. Si no mejoran en esta suspensión, entonces el juego puede ser declarado terminado. En ese momento, no se les ocurrió ninguna forma de salir. Midorima fue encerrada por Sakuragi y los otros jugadores estaban más o menos limitados. —Y ahora el marcador, está muy por delante del equipo de Chenjin. ¿Realmente vamos a perder? Hace mucho tiempo que no experimento la palabra perder. Pero como persona en la era de los milagros, acabo de tirar la toalla. Midorima bajó la cabeza, siguió pensando. —Está bien, muchachos, es mi culpa que antes pareciera que había descuidado al equipo Chenjin y no le presté demasiada atención. Sin embargo, espero que te animes y hagas lo mejor que puedas para ayudar a Midorima. Su entrenador volvió a decir. Las palabras del entrenador sorprendieron a Green Arrow, quien levantó la cabeza, miró a su entrenador y le envió una mirada de confianza en sí mismo. Esto le conmovió mucho. Y los demás jugadores también dijeron. —Migorima, creemos en ti y, a continuación, definitivamente te ayudaremos. Por otro lado, en el banquillo del equipo de Chenjin, mucha gente parecía especialmente feliz. —Sí, mientras mantengamos esta ventaja, definitivamente ganaremos este juego y creo que puedes hacerlo. Dijo Rico a Ida felizmente. En el pasado, no se atrevían a pensar en eso. Pueden reprimir a Shiude, sabiendo que Shiude es el equipo rey de su área, y también tienen una persona de la era milagrosa. —Chicos, todavía no podemos relajarnos, aunque estamos por delante, pero Igetoku es un equipo con el que no es fácil meterse, mientras Midorima tenga una oportunidad, puede empatar el marcador en minutos o incluso adelantarlo. Dijo Sakuragi con el ceño fruncido en este momento. —Ha visto muchos partidos antes, a menudo algunos equipos, están muy orgullosos, lo que resulta en una feroz derrota por parte del oponente. —Hay muchos ejemplos de este tipo. —Sí, Sakuragi, dijiste mucho. —Reiko Ida es muy inteligente y es un buen ejemplo. —Está bien, todavía queda un poco de tiempo en el tercer cuarto, vamos. —Reiko Ida los animó. El tiempo muerto termina y el juego continúa. Con uno minuto restante en el cuarto, el marcador era 78, 60 y Makoto lideraba por 18 puntos. Ambos equipos regresaron al terreno de juego. Lucharon ferozmente y Igetoku, bajo el plan de Midorima, lanzó un feroz ataque y marcó un gol. Sin embargo, Makoto no se quedó atrás, y Sakuragi cooperó con Kuroko y criticó directamente la consigna de contraataque. Jugó hasta el final del tercer cuarto. El marcador era 86, 69 y Makoto lideraba por 17 puntos hasta el último cuarto. —¿Qué está pasando? —¿Shude ya no puede alcanzar el puntaje? —Shude, ¿realmente van a perder? En este momento, entre el público, mucha gente está hablando de ello. Vieron que Shude había sido reprimido por Chenjin durante tanto tiempo y todavía no habían mejorado. Pequeña Midorima, esta vez te sientes ansiosa. Wan se murmuró entre la audiencia. El equipo de Makoto parece haber mejorado aún más, el juego era incluso más grande de lo que estaban peleando y no sabían cómo practicar. Esto dejó a Wang muy indefenso. —La próxima vez, si se enfrentan al equipo Makoto, ¿podrán ganar? —Shude, vamos, derrótalos. De repente, Wang se no pudo quedarse quieto en un instante y, como persona en la era de los milagros, todavía esperaba que Ide Toku pudiera ganar la competencia. En un rincón. —Midorima, ¿se van a rendir? La puntuación es mucho peor. Mai dijo preocupada. —No, no se rendirán tan pronto, espera y verás. Dijo Kingfen solemnemente. —Conoce bien a Midorima, cuando se rindió, lo fue y lo es ahora, y valora ganar el juego más que cualquier otra cosa. Unos minutos más tarde comenzaba el último cuarto del partido. Reaparecieron los titulares de ambos bandos. Sin embargo, todos los jugadores de Shude hablan en serio en este momento y desde aquí se puede ver que no se han rendido. El balón es de Shude. Pronto, Takao llevó el balón al frente y luego de repente le dio el balón a la mano de Midorima. Fue Midorima quien volvió a recibir el balón. Y Vulkan inmediatamente quiso subir a defender, porque Sakuragi dijo que en el próximo juego le daría a Midorima para que defendiera. Sin embargo, no esperaba que la bola indirecta verde disparara rápida y rápidamente. Se movió demasiado rápido. No tenía ninguna expresión en ese momento, había regresado al principio y ya no parecía importarle ganar o perder. ¡Cuaj! Golpear. Vulcano, simplemente no tuvo tiempo de defenderse, así que anotó uno. Así es. Sakuragi ahora piensa que Midorima dispara triples, cuanto más se prepara, mayor es el porcentaje de tiros, por el contrario, tiros rápidos, tal vez el porcentaje de tiros no sea tan alto. Parece que ha cambiado su forma de disparar. H.M.P.H. No creas que está bien, espera y verás. Sakuragi miró a lo lejos, su mirada ligeramente fija, Midorima es de hecho un oponente poco común, pero definitivamente ganaré. Capítulo 276 El crecimiento de Vulcano Vulcano, ¿cómo te sentiste hace un momento? Sakuragi le dijo al Dios del Fuego. Lo siento, no pude detenerlo. Vulcan estaba muy molesto, justo ahora fue realmente descuidado, la acción de disparo de Midorima lo tomó por sorpresa y no pudo evitarlo en absoluto. Luego, el equipo de Makoto atacó. Izuki rápidamente llevó el balón al frente, inmediatamente se lo pasó a Sakuragi y Midorima se apresuró a defender, pero Sakuragi pasó el balón a las manos de Hinata. Se abrió paso bruscamente y luego de ser defendido por Dapping, inmediatamente distribuyó el balón a Vulcan, quien inmediatamente entró por la línea interior con ganas de encestar, pero fue interferido por la línea interior del oponente. Estallido. Golpe de hierro. Sin embargo, Sakuragi mató en un instante, y cuando Midorima intentó agarrarla, agarró la pelota, saltó y se hundió nuevamente. Buena pelota. En el banco, después de ver a Sakuragi romperse, todos estaban emocionados. Conversión ofensiva y defensiva. Luego fue el turno de Hidetoku de atacar. Takao tomó el balón e inmediatamente quiso romper la defensa de Izuki Junio, pero el ojo de buitre de Izuki Junio también pudo defender la mitad. Inmediatamente pasó el balón a las manos de Taizuke Otei por dentro. Rápidamente corrió hacia la línea interior e inmediatamente saltó, queriendo hacer una flexión violenta. Imito Berinosuke saltó al mismo tiempo para bloquear, pero su poder se perdió por completo, por lo que no pudo evitarlo en absoluto. Sin embargo, en este momento, Sakuragi apareció de repente frente a él, saltó rápidamente y una aura poderosa apareció frente a Daiping. Para sorpresa de Taizuke Otei, el aliento de Sakuragi le hizo sentir una sensación de horror, y el bloqueo de su lado, su balón fue lanzado al medio campo. Bien. ¡Qué gorra tan dominante! Sakuragi, su fuerza es realmente muy fuerte, ese rebote que mucha gente no puede hacer. Es realmente poderoso, de lo contrario no habría podido bloquear el tiro de tres puntos en la sala verde. Muchos espectadores hablaban de ello. En este momento, la pelota está en el círculo central y Miyagi quiere correr y prepararse para agarrar la pelota, pero Izuki Junio está un paso por delante de él y recoge la pelota. Sin embargo, parecía un poco descuidado, y cuando pasó, Migorima lo interrumpió. Inmediatamente saltó. ¿Qué? Dispara hasta ahora también. Al ver que su postura es realmente así, tiene muchas ganas de disparar, ¿realmente no le importa el porcentaje de tiros ahora? Pensó Sakuragi para sí misma. Eres realmente fuerte, pero nosotros, Shiude, no perderemos contra ti. Migorima estaba en el aire e inmediatamente se proyectó. Sakuragi quería defenderse, era simplemente imposible porque acababa de bloquear el disparo de Otai. ¡Puaj! Golpe de tres puntos. Y de Toku volvió a anotar tres puntos. Luego, nuevamente Migorima, su velocidad de tiro aumentó drásticamente, acertó dos triples consecutivos y anotó seis puntos de una sola vez. De un solo golpe, diecisiete puntos se convirtieron en solo ocho puntos de desventaja. En estas dos rondas, Makoto fue defendido con éxito por ellos, lo que les permitió jugar un contraataque, mientras que Vulcan estaba solo un poco lejos cada vez, y Migorima todavía le disparó tantos triples. ¡Maldita sea! Vulcan estaba enojado en su corazón y parecía haber traicionado la confianza de Sakuragi. Vulcano, vamos, está solo un poco más cerca. Sakuragi consoló al vulcano y le dijo que no se apresurara y que derrotara a Migorima para poder hacer grandes progresos. Sí. El vulcano asintió de repente y, al mismo tiempo, en su corazón, juró protegerse contra Migorima. Por el momento, el balón está en manos del equipo de Chenjin. Rápidamente pasaron el balón a las manos de Sakuragi, y era Shinsuke Kimura, un maníaco de los rebotes, quien lo defendía, pero Sakuragi lo atacó en un instante y anotó una bandeja. Originalmente, Migorima quería subir a defender, pero fue interceptado por Sakuragi. ¿Vulcano? Migorima sintió el aliento del dios del fuego y se sorprendió en su corazón, podría ser que este tipo también haya crecido tanto. Luego, Takao de Hidetoku rápidamente llevó el balón a la cancha delantera e inmediatamente usó su truco para pasar el balón a la mano de Migorima, e inmediatamente saltó para atrapar el balón. En lugar de descender, hizo un gesto de disparo, un tiro rápido. De repente, una mano grande apareció frente a él y casi tocó el balón, pero aún así fue proyectada por Migorima. Maldita sea, es casi un poco. ¡Puaj! Migorima disparó bien y aún así lanzó el balón. Entonces, Sakuragi todavía hizo una bandeja rápida y realizó una volcada. ¡Auge! Sakuragi volvió a anotar el balón y la aterradora fuerza explosiva hizo temblar a Kimura. Conversión ofensiva y defensiva. El balón todavía aparecía en la mano de Migorima de parte de Hidetoku, quien aún hizo su tiro rápido, pero esta vez, Vulcan lo hizo. Vi que el salto de Vulcan aumentó repentinamente, y en el momento en que lo proyectó en el green, gritó, y las yemas de los dedos de su mano tocaron la pelota y cambiaron de dirección. ¿Qué? Migorima estaba conmocionado en su corazón, originalmente se sintió mal la última vez, pero no esperaba que Vulcan aún lograra sellarse. Tocar. Un sonido nítido resona en toda la audiencia. Mucha gente miró todo esto con asombro y quedó muy sorprendida. Migorima de la Era de las Maravillas, hoy ha sido hackeado por dos personas, una es Sakuragi y la otra es Vulcano. Los dos han restringido los triples de Migorima y Makoto es realmente fuerte. Capítulo 277 Zona de Sakuragi Cuando Vulcan cubrió el balón en Migorima, Izuki Junio rápidamente lo recogió e inmediatamente se lo pasó a Sakuragi al frente. Inmediatamente corrió salvajemente con el balón, instantáneamente golpeó el interior del oponente y anotó una bandeja. ¡Cuaj! Golpear. Por el momento, el marcador entre los dos equipos es 77, 70 y el equipo de Makoto lidera. Cuando Sakuragi regresó al backfiel, le dijo al Vulcano. Vulcano, ¿todavía puedes saltar? Porque Sakuragi ha visto este anime y sabe que Vulcan no puede saltar después de sellar el Migorima una vez. Mis pies parecen estar un poco incómodos. Dijo Vulcano con un cojín. Cuando bloqueó la flecha verde, sintió que sus pies estaban un poco incómodos. Está bien, a continuación, me entregarán estas a la verde. Dijo Sakuragi a la ligera. Bien. Aunque el Vulcano no estaba dispuesto, aún así asintió. MMM. Vulcano, parece que no puedes saltar, así que usaré un rápido triple contra ti. Migorima dijo en su corazón. Entonces, fue el turno de Hidetoku de atacar. Takao nuevamente dribló el balón hacia la cancha delantera y usó su truco para pasar el balón a la mano de Migorima, y Sakuragi inmediatamente subió a defender. No sé si Sakuragi puede bloquear mis tiros, después de todo, él también jugó casi todo el juego y su fuerza física debería consumir mucho. Migorima echó un vistazo e inmediatamente saltó, muy rápido. Date prisa, Migorima volvió a disparar triples. La audiencia en la escena aún apoyaba más a Shuge y todos gritaban en ese momento. Migorima, tu actuación sólo puede terminar aquí. Dijo Sakuragi suavemente. Sin embargo, su respiración sorprendió a Migorima, y después de caer, miró a Sakuragi y descubrió que sus ojos habían cambiado y se habían vuelto rojos. ¿Qué? Es imposible, en realidad entró en el estado de zona. ¿No es esto algo a lo que sólo Kingfen puede entrar? El corazón de Migorima siente por primera vez. El sentimiento de pánico, ese sentimiento, sólo lo sienten las personas en tiempos de milagros. Inesperadamente, aquí realmente lo sintió, al parecer. El cinturón de la generación debe ser fuerte. Estallido. Sin previo aviso, Sakuragi golpeó el balón de Migorima. ¿Este? Esto está hecho de Sakuragi. Todos en el banco del equipo Makoto estaban muy sorprendidos, esta era la primera vez que veían a Sakuragi. El aliento es tan aterrador. Sakuragi rico a ida estaba llena de sorpresa en su corazón, pero más emocionada, resultó que todavía tenía reservas en partidos anteriores. En la audiencia, Wangse y Kingfen también se sorprendieron, no podrían haber imaginado que alguien del equipo de Makoto entraría a la zona. La mayoría de la gente no sabe qué es zona, pero como personas en la era de los milagros, definitivamente entienden el significado de esto. Este es el dominio de los supergenios. No esperaba que Sakuragi realmente entrara a la zona. Y Wangse recordó que cuando jugaba con ellos, Sakuragi era realmente muy poderoso, pero aún tenía el poder de luchar, pero las palabras de Zone, no sé qué pasará cuando se encuentren. De vuelta al campo. El vulcano también se sorprendió y también sintió el aura aterradora de Sakuragi, pero despertó aún más su espíritu de lucha. Es tan fuerte que creo que puedo hacerlo en el futuro. Inmediatamente tomó una decisión. Sakuragi-kun, él es muy fuerte, esta vez mi propósito es esperanzador. En ese momento, dijo Kuroko. Vino aquí para encontrar a alguien que luchara con él contra la gente de la era de los milagros. Que vean que además de ellos aparecen personas más fuertes. Midorima, lo digo una vez, tu juego termina aquí. Sakuragi le dijo con indiferencia a Midorima. Aunque Midorima es fuerte y ha crecido mucho, antes de entrar a la zona, todo es libre de hablar. En ese momento, Sakuragi corrió en un instante y recogió la pelota. No me rendiré fácilmente. Midorima inmediatamente vino al lado de Sakuragi, queriendo tomar precauciones. Pero la velocidad de Sakuragi simplemente no era lo que podía detenerlo ahora, y Sakuragi lo pasó en tres o dos golpes. Todos ustedes vayan y rodeenlo. Midorima estaba realmente ansioso en ese momento y nunca antes lo había sentido. Sakuragi los enfrentó y se preparó para acercarse, y usó su velocidad para atravesar su defensa a la velocidad del rayo, llegó a su canasta e inmediatamente se hundió. Auge. El enorme sonido hizo temblar a la audiencia en la escena. Esa volcada de ahora fue tan violenta. Sí, estoy tan lejos de la canasta, pero todavía puedo sentirme un poco tembloroso. Algunos espectadores dijeron en estado de shock. Parece que Shure va a perder. Nadie puede impedir que Sakuragi entre a la zona. Mai dijo un poco arrepentida. La primera persona en poner fin a la era de los milagros puede ser Shintaro Midorima. No necesariamente, porque el juego aún no termina, todavía hay tiempo, depende de lo que haga Midorima, si quiere pelear con Sakuragi, debe entrar a la zona. ¿Pero realmente puede entrar? Kingfen tampoco está muy seguro. Capítulo 278. El arrebato a gran escala de Sakuragi. El partido sigue siendo recordado. Era el turno de Hidetoku de atacar. En ese momento, Sakuragi estaba parado en la línea de tres puntos, esperando a que llegaran, y tenía que darse prisa porque ahora solo podía abrir durante cinco minutos. Durante este período de entrenamiento, solo podrás añadir dos minutos más. Debido a que toda la audiencia de Jin estaba mirando, Shure sintió una gran presión. Takao, pasa. De repente, la voz de Midorima vino detrás de él, y Jin inmediatamente pasó el balón, pero en ese momento, el balón fue interceptado por Sakuragi, que corría hacia allí. ¿Qué? ¿Qué reacción tan rápida? ¿Cómo lo hizo, a tanta distancia? El público exclamó. Este tipo todavía no comprende el poder de Zona y, de hecho, pasa el balón con tanta negligencia. Wang se sacudió la cabeza con impotencia. Luego de ingresar a Zona, solo vio baloncesto, y en ese momento el pase, simplemente fue roto por la buena oportunidad del oponente. En este momento, después de que Sakuragi rompió la pelota de Takao, inmediatamente corrió y golpeó directamente su mano, de modo que su liniero interno Daipa y Taizuke no pudo detenerlo en absoluto. Auge. ¿Por qué? Sakuragi está entrando en una crisis violenta. Después de sumergirse, esa velocidad incomparable fue simplemente imparable. Esto hizo que los fanáticos vitorearan en el lugar. Mira qué tipo de velocidad es esta, es demasiado rápida. A esta velocidad, ¿qué debería hacer Shuge a continuación? ¿Realmente van a perder? Los fanáticos estaban hablando. De hecho, el equipo de Shuge no es, al contrario, es muy fuerte, pero se han encontrado con un equipo sincero más fuerte. Sakuragi, chico. El rostro de Midorima estaba muy feo en ese momento y miró a Sakuragi solemnemente. No se puede ganar. Dijo Sakuragi a la ligera. H.M.P.H., hasta el último momento, nunca nos rendiremos, espera. Ya voy. Midorima recibió el balón directamente desde la línea de fondo, lejos de Sakuragi, pero después de recibir el balón, llegó directamente con un triple desde toda la cancha. ¿Qué? ¿Entonces votado? Tres puntos en todo el juego, ¿no? En ese momento, el público en la escena miró esta escena con sorpresa, tal toma, entrará. Sin embargo, cuando Midorima hizo el movimiento, Sakuragi se dio la vuelta y comenzó a correr a la velocidad del rayo, porque Sakuragi sabía que tal disparo tomaría mucho tiempo. Y Midorima planea hacer lo mismo. Para garantizar la tasa de éxito, esta vez su postura de tiro debe mantenerse durante unos segundos antes de poder disparar, y la tasa de tiro es muy alta. Pero podría proyectarse antes de que llegara Sakuragi. Midorima, creo que puedes sumar puntos como este. En un instante, cuando Sakuragi estaba a punto de hacer un movimiento en Midorima, Sakuragi ya había dado unas palmaditas a su caballo y llegó, lo que puso nerviosos los corazones de los jugadores de Hidetoku. Rápido. Cuarto verde. Y Midorima también está muy ansiosa en este momento. De ninguna manera, su tiro esta vez ha sido afortunado durante mucho tiempo para asegurar el porcentaje de tiros. Estallido. Justo cuando Midorima estaba proyectando, Sakuragi ya había llegado, e instantáneamente saltó alto y derribó la pelota de Midorima. Después de eso, corrió y recogió el balón. Y Midorima se apresuró a defender, pero sus hombres aún no habían llegado y Sakuragi ya había tomado la delantera. ¡Cuaj! Golpear. Sakuragi volvió a anotar dos puntos. Abominable. Eso tampoco funciona. Midorima sintió un sentimiento de debilidad en su corazón en ese momento. En estas rondas, básicamente no marcaron ningún gol, lo que le permitió a Makoto aumentar cada vez más el marcador. No, no quiero perder. Midorima gritó interiormente. Takao, todos tomen distancia por mí, dejen a este tipo y vean el momento. Midorima les dijo a todos. Conocía la vista de Sakuragi y definitivamente los detendría. Por lo tanto, planeaba intentarlo, después de todo, todavía quedaba un poco de tiempo en el juego y no podían darse por vencidos tan rápido. Con Hidetoku los jugadores corrieron. Y el movimiento de Sakuragi hizo que los jugadores de Hidetoku sintieran una gran presión. Sin embargo, en ese momento, Midorima hizo una escena que mucha gente no podía creer. Porque en realidad ayudó a sus compañeros a cubrirse. Esto es muy raro, parece que Midorima no puede preocuparse tanto para poder ganar, y si quieres ganar, tienes que cambiarte a ti mismo. Cuando cooperaron sin problemas, fueron interceptados por Sakuragi. ¿Qué? ¿No está bien? Los jugadores de Shiu desintieron un silencio sepulcral. Porque su pase aún fue interceptado. La velocidad de Sakuragi no es ninguna broma. Y Midorima quiso alcanzarlo y descubrió que se estaba alejando cada vez más de él. Pobre de mí. Midorima suspiró para sus adentros. Habían pasado unos minutos y Hidetoku no pudo conseguir ni un solo punto, y el equipo de Makoto había anotado muchos puntos bajo el violento caminar de Sakuragi. La partitura se desmoronó en un instante. Al comienzo del tercer cuarto habían llevado el marcador a 8 puntos. Sin embargo, ahora ha alcanzado los 29 puntos. Se puede decir que el equipo de Makoto le jugó a Shiu de un clímax de 21-0. En este momento, los rostros de los jugadores de Shiu de parecían desesperados. Este chico, Sakuragi, es realmente fuerte. Capítulo 279 Influencia débil Su explosividad, velocidad y audeza con el balón han llegado a un punto en el que la gente ni siquiera puede pensar en ello y no puede evitarlo. Shiu de no tiene ninguna posibilidad de darse la vuelta. La audiencia preparada dijo uno tras otro. Después de todo, ahora están muy atrasados. No hay esperanza. En ese momento, en la audiencia, los jugadores de Masabo estaban tratando de tragar saliva y estaban muy contentos de que Sakuragi no fuera tan aterrador cuando luchó contra ellos. De lo contrario, habrían tenido pesadillas cuando regresaron. Sakuragi, ahora da mucho miedo. La sinceridad de este año es realmente demasiado fuerte, no sé cómo se desempeñarán después de llegar a la competencia nacional en el futuro. Sakuragi en este momento es realmente muy fuerte. Es tan poderoso que hace que la gente se sienta impotente. Uf. Migorima respiró hondo. Su mirada seguía firme, no tenía el más mínimo pánico, miró a Sakuragi y todavía no había ningún gran movimiento en su corazón. Sakuragi, eres muy fuerte, pero hasta el último momento, no creo que me rinda. Su fuerza física actual ha disminuido significativamente, pero su expresión sigue siendo muy firme. Digno de ser una persona en la era de los milagros, tan tenaz. Sakuragi miró su expresión y murmuró de repente. En este momento, la capacidad de su zona se ha disipado por completo, lo que le hace sentir muy cansado, lo que puede ser el impacto negativo de abrir zona. Sonar. Al final del tercer cuarto, ambos equipos regresaron a sus respectivos banquillos. Está bien a todos, todavía queda tiempo para el último tramo, tenemos que aprovecharlo, aunque el lado opuesto es muy fuerte, pero todavía no nos rendimos tan rápido. Dijo su entrenador. Por otro lado, el equipo de Makoto se sintió muy emocionado. Después de todo, ahora tienen muchos puntos de ventaja y hay muchas esperanzas de ganar. Sakuragi, ven y bebe. Reiko Aida rápidamente trajo agua y toallas, pero se sorprendió al descubrir que Sakuragi estaba pateando mucho. Pero cuando piensas en el juego, queda claro. Porque en la segunda mitad, fue Sakuragi quien lo hizo solo. Se puede decir que en el último tiempo del equipo de Chengjin, Mu anotó y las demás personas nos movieron en absoluto. Está bien, Sakuragi, necesitas descansar más. Bien. Unos minutos más tarde comenzaba el tramo final. Los dos equipos regresaron al campo nuevamente y de Toku tuvo posesión del balón. Pronto, Takao llegó a la cancha delantera con el balón, miró a Sakuragi con atención y descubrió que Sakuragi todavía estaba esperando al frente. Les asustó. Esta vez no le pasó el balón a Midorima porque Sakuragi estaba de su lado y podía romper el balón en cualquier momento. Entonces, pasó el balón a la canasta, la mano de Dapin. Se dio la vuelta y disparó de inmediato. Estallido. Mito no pudo evitarlo en absoluto. Él no puede evitarlo, pero eso no significa que otros no puedan evitarlo. Vulcan no supo cuándo, se acercó a la canasta y le dio a Dapin un golpe feroz. ¿Qué? Parece que Vulcano también se ha vuelto muy diferente. Mucha gente se ha enterado. De hecho, después de ver la actuación de Sakuragi, el Vulcano estaba lleno de venganza en su corazón, porque Sakuragi realmente lo estimuló profundamente. Por lo tanto, anhela mucho la habilidad de Sakuragi. Justo ahora, Vulcano se acercó a Sakuragi y le preguntó por qué se volvió tan poderoso. Sólo entonces supo qué tipo de habilidad era. Si quiere entrar, tiene que trabajar más duro. Sin embargo, pensó que después de este juego debía regresar y fortalecer su habilidad. Vulcano, no está mal. También fue después de que le contó al Vulcano sobre su situación que su expresión se volvió tan seria. Dijo Sakuragi. Luego, cuando Vulcano tapó el balón, gritó. Defiéndete. Todos en el equipo de Makoto se lanzaron al contraataque, y Sakuragi no fue la excepción. Su papel en el campo ahora es en realidad hacer que Shiu de alucine y hacerles pensar que todavía tienen la capacidad de aislarlos. Auge. El pase de Kuroko hizo que el Vulcano volviera a hablar. Vulcan, es realmente bueno, parece que puedo tomarme un descanso. Sakuragi miró el Vulcan Snap y sonrió levemente. Luego, Takao de Hidetoku fue directo a la canasta solo y quiso hacer una propia, pero descubrió que la defensa actual de Makotoku era bastante sólida. Estuvo a punto de sacar el balón del balón después de algunos intentos. La capacidad defensiva de Izuki Junio sigue siendo muy fuerte, después de todo, todavía tiene el ojo del águila. Miyachi. Se acercó mucho al palacio y le pasó el balón. Estallido. Sin embargo, el balón fue interceptado por Makoto. ¿Quién es? Se sorprendieron, pensaron que era Sakuragi, pero no esperaban que fuera Kuroko, quien no supo lo que apareció a su lado y rompió la pelota. Ataque. Se acercó rápidamente e instantáneamente pasó el balón a las manos del Vulcano. Capítulo 280 Katsubi de Vulcan inmediatamente se abrió paso con el balón, su velocidad era rápida, pero aún así fue atrapado por otros e inmediatamente le pasó el balón a Hinata en un lado. Inmediatamente disparó un triple. ¡Cuaj! Este tipo de balón le hace sentir muy cómodo. Unos minutos más tarde, Hidetoku todavía no podía anotar, y el marcador estaba ahora 52 puntos por delante del equipo líder, faltando 5 minutos para el final del partido. Sin embargo, Hidetoku descubrió que Sakuragi no parecía estar tan atractivo. En estas ocasiones, él no participó en el ataque en absoluto, lo que les hizo preguntarse. Migorima, por otro lado, también estaba perdida en sus pensamientos. Por cierto, ¿cómo lo olvidé? Migorima instantáneamente se puso serio, pero miró la hora, solo eran 5 minutos, ¿todavía tenían esperanza? ¡Luchar! ¡Dame el balón! Migorima gritó de repente. Takao se sorprendió, pero esta vez pasó el balón a las manos de Migorima, pero lo que lo sorprendió aún más fue que la velocidad de Sakuragi se redujo mucho. ¿Qué está pasando aquí? En ese momento, Migorima recibió con éxito el balón, lo que sorprendió a mucha gente, ¿cuál es la situación? El equipo de Makoto va a soltar agua. Sakuragi, casi lo olvido, el tiempo de tu zona se está acabando. Migorima dijo con el ceño fruncido. Sin embargo, después de comprenderlo, ya era demasiado tarde. Después de todo, ahora están a 52 puntos, lo que no es una puntuación muy buena para perseguir. ¡Eh! Sakuragi sonrió un poco, pero continuó. Aunque ya no tengo zona, todavía puedo impedirte, espera. Las palabras de Sakuragi hicieron que Migorima se sintiera muy incómoda. Al momento siguiente, hizo una seña y pidió a los jugadores de Shue de que lo cubrieran. En un instante, apareció Dapping. Este tipo en Migorima realmente ha cambiado y, de hecho, dejó que sus compañeros de equipo lo ayudaran a bloquear la demolición, algo que nunca antes había sucedido. May en la audiencia se rió. Este chico. Dijo Kingfen solemnemente. Realmente ha cambiado mucho, no solo ayudando a otros a bloquear la demolición, sino también permitiendo que la gente lo ayude a bloquear la demolición. Sin embargo, este enfoque no porque si marcaron. Cuando Migorima anotó un triple perdido hace mucho tiempo, los jugadores de Hidetoku se sintieron aliviados, habían estado sumergidos durante tanto tiempo y finalmente anotaron. ¡Buen baile, Migorima! Todos los jugadores de Hidetoku corrieron y le dijeron a Migorima. Sin embargo, muchas personas se sorprendieron, porque descubrieron que en ese momento, Migorima en realidad sonrió, aunque era solo una sonrisa. Aún así, que mucha gente sepa que parece haber cambiado. Defender. Somos reyes de la virtud. Migorima dijo alentadoramente. Migorima. En ese momento, la gente de Hidetoku miró a Migorima, su espíritu de lucha parecía haber regresado y todos se pusieron serios uno por uno. Y el equipo del equipo de Chenjin también se mostró digno. Aunque todavía tiene muchos puntos de ventaja, tiene muchos tiradores y todavía es fácil recuperar puntos. Entonces todos se animaron. Todos escuchen, esta es la batalla decisiva final, deben protegerla. Dijo Inata en voz alta. En el siguiente partido, los dos bandos libraron una batalla final, y aunque Sakuragi estaba un poco débil, todavía tenía fuerza. Y los jugadores del equipo Makoto, excepto Sakuragi, están un poco cansados, los demás jugadores están de buen humor. Vaya, que competencia más feroz. Es el juego más intenso que he visto jamás. Al ver que Shude no se rindió, me sentí aliviado. Gran parte del público habló de ello. La intensidad de este juego sorprendió a muchas personas, que originalmente pensaron que Shude ganaría, pero ahora es difícil decirlo. Ahora el juego ha entrado en un momento de carrera contra el tiempo y los dos bandos se han enfrascado en una feroz batalla. Sin embargo, la ofensiva de Shudeo es más feroz. Cuando faltaba el último minuto de partido estaban a solo 20 puntos y recuperaron un marcador muy malo. Pero, lamentablemente, todavía tienen pocas posibilidades. Después de todo, están demasiado atrasados. Durante este tiempo, debido a que Sakuragi estaba en un estado débil y Midori Ma ya no estaba luchando solo, el contraataque que estallaron fue muy feroz. El triple de Midori fue terrible. Y Vulcan no ha crecido oficialmente, por lo que no puede detenerlo en absoluto. Sonar. Cuando el árbitro hizo sonar el silbato de todo el partido, el partido había terminado. El equipo de Chenjin derrotó al equipo de Shiu de 117, 107 y se acercó a la competición nacional. Jaja, ganamos, realmente ganamos. En ese momento, todos en el banco del equipo Chenjin estaban felices. El equipo Seijin derrotó al poderoso Hidetoku y se convirtió en la mancha solar más grande de este torneo. La sinceridad es demasiado fuerte. Especialmente ese Sakuragi, su habilidad está más allá de las expectativas de muchas personas. Muchos espectadores dijeron uno tras otro. Estaban asombrados por la fuerza de Sakuragi, lo que los hizo sentir profundamente asombrados.